¡Suscríbete al canal! 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 ¡Expulso! Que sepas que es un gesto muy sencillo para el usuario. Lo desarrolló nuestro principal experto en dadaísmo absurdista vanguardista interpretativo avanzado. No sé qué fumaría ese tipo, pero yo también quiero. ¿No dijiste hace un rato que tenías prisa? Cierra el pico y sigue escaneando, ¿vale? Me estoy habituando al hardware nuevo. Ahora tienes la capacidad de ver objetos ocultos. Esta habilidad podría hacerte de lo más útil en el futuro, pero por ahora sigue con la misión. Camaradas, el discurso del director general de la instalación 3826. El doctor Sechenov va a empezar. Saludos, camaradas. Se avecina el mayor acontecimiento... Reséntate en la recepción de ese rascacielos, camarada mayor. Te están esperando. Me alegra que te lo tomes con calma, camarada mayor. Tienes un coche esperándote. Ve al despacho del doctor Sechenov para conseguir el código de acceso. Está con una de sus guardaespaldas. Ya, Naturli. Este sitio me encanta. Da igual cuántas veces venga, siempre me sorprende. Es... Genial. Ha llegado el ascensor. Los seres humanos podrán controlar máquinas tan solo con el pensamiento. Y al fin, seremos libres de olvidar las difíciles y tediosas tareas no cualificadas y dedicarnos a la ciencia. En nombre de toda la instalación 3826, os presento el dispositivo del futuro. El conector neuronal pensamiento. Con él, los seres humanos serán el centro de colectivo 2.0. Una red para toda la humanidad unida. Que combinará los intelectos de cada individuo en una poderosa mente libre de fronteras. Gracias al conector neuronal pensamiento, podréis controlar robots con la mente. Dominar disciplinas académicas con gran rapidez. Acceder a todo el saber humano. Y, por supuesto, combinarlo con vuestros propios descubrimientos. Ya no necesitaréis paneles de control, equipos de comunicaciones y altavoces, documentos, ordenadores portátiles, etc. Pensamiento, lo sustituirá a todos. Menudo estilazo. La ciencia es poder, créeme. El jefe es capaz de salvar obstáculos insuperables. Lo respeto de veras. No hay obstáculo que la ciencia no pueda superar. A parque de un guante electrónico que no se calla nunca. Ten el código de activación del vehículo, camarada mayor. El vehículo está aparcado abajo. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Podemos usar el mismo ascensor que nos trajo aquí. Gracias, Einstein. ¿Qué haría yo sin ti? Aquí, Sechenov. Siento que no podamos vernos cara a cara, chico. Los periodistas llevan todo el día gozándome. Dime, ¿qué te parece, Chelomey? Te has construido una buena ciudad del futuro, jefe. No hay nada parecido en toda la URSS. La he construido para todos, no para mí. La humanidad está a punto de hacer grandes descubrimientos. Llegaremos a las estrellas. Estos castillos en el cielo serán el inicio de nuestro viaje a los más lejanos confines del universo. Solo hago que la humanidad se dé cuenta de su propia grandeza. Eres un soñador, Dr. Sechenov. Fantasía y ciencia van de la mano. Muchos inventos modernos ya los describió la ciencia ficción. Máquinas voladoras, viajes espaciales e incluso robots. ¿Es que sacas las ideas de novelas de ciencia ficción? Las saco de los sueños de la humanidad, P3. El hombre nace para soñar, para hacer grandes cosas. Pero, por desgracia, hay quien quiere hacer trizas esos sueños. Y ahí entráis hombres como tú, Serguéi. Hombres dedicados a defender la humanidad y su destino. ¿Quieres que me libre de alguien, jefe? ¿Con qué calma te lo tomas, chico? Espero que no llegue a tanto. Pero vamos paso a paso. Primero, vas a necesitar una mejora sustancial del guante. Preséntate en el laboratorio. Te estará esperando una teléscoba que te llevará al complejo Babilov. ¿Entendido? Sí, señor. Voy para el coche ahora mismo. Según esta apac personnes, ¿puedo ver que no existís? ¿Puedo ver que no existís? Es que no, no existís? Tengo pasada de coche. Por favor, abróchate el cinturón. Te deseamos un viaje muy agradable. ¿No tendría que haber una radio aquí? Toda la Unión Soviética se regocija de la presentación de Colectiv 2.0 con festejos de cada ciudad. El gobierno estadounidense está cada vez más preocupado por las estratosféricas cifras de desempleo que generan las entregas de trabajadores robóticos de la Unión Soviética. Si tenemos suficientes dispositivos pensamiento, no habrá escase, afirmó el diputado del pueblo Salsinov ante la preocupación general. Gracias por ver el video. 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 Atención, este es un mensaje de emergencia. No, no, no. Joder, cómo me duele la cabeza. Joder, cómo me duele la cabeza. Los civiles atacasen a los trabajadores de la instalación. Petrov tiene los códigos de acceso de la central. Tu misión es encontrarlo y traérmelo con vida. Recibido, señor. El objetivo es Víctor Petrov. Mi misión es encontrarlo y llevártelo. Exacto. Se echen off, corto. Hasta entonces, no habrá preocupación de interacción. Echate las cartinas y no se acerquenca las ventanas. Hostia puta. Oye, guante. Sí, mayor. ¿Algún dato sobre el objetivo? Víctor Petrov es el ingeniero jefe responsable de Colectiv 2.0. Lo detuvieron por traición y lo condenaron a servicios a la comunidad en el Complejo Babilov. Entendido. Podré ir con él. ¿Por dónde empiezo a buscar? Petrov se encuentra en algún lugar de los niveles subterráneos del Complejo Babilov. Hay que encontrar una forma de entrar. Vale, pues a ello. ¡Eh, tú! ¡Ya voy! ¿Sigues con vida? ¡Mierda, ni te me acerques! ¡Vete a tomar por culo! ¡Tita, joder! No te me quedes mirando. Que casi te estrangula. Dame la mano. No me lo esperaba. Ve con más cuidado. Este sitio es un puto manicomio. Sí, ya lo he visto. Gracias por la ayuda. No ha sido nada. Por cierto, ¿qué haces aquí? Solo estaba de paso. ¿Y tú quién eres? Yo? Sina. Yaya Sina. No necesitas saber más. Vale, lo pillo. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos muertos. Como verás, los robots están atacando a la gente. Y los que no se han escondido están muertos. Me vendría muy bien un arma. ¿Tienes alguna? Claro. Pero no te daré una mierda. Ahí abajo hay un complejo. Si quieres un arma, ve allí. ¿El complejo Babilov? Lo que buscaba. Ah. Pues estás de suerte. Yo también voy allí. Es bastante seguro. Mierda. Un pechila. Me cago en todo. Tenemos 30 segundos. Ponte las pilas. ¿30 segundos para qué? 30 segundos para que nos den por culo, hijito. Y sin vaselina. Es inútil. Ven aquí, machote. Vamos, vamos, vamos. Agarra esta llave y gírala en sentido horario. Sentido horario, gilipollas. Sí, bien hecho. Eso nos dará algo de tiempo. Tienes un buen arsenal ahí guardado. ¿Cuál es el plan? Venga. Llegáis dos días comiéndome el culo. Chupaos esa. Jodeos y morid. Mierda. Venid con la llave. ¿De dónde has sacado eso? ¡Dámelo! Ni hablar. Tú agarra la llave. Yo me ocupo de esto. Me cago en la llave. Me cago en la llave. Pero qué putísima mierda. Tenemos que encontrar la forma de abrir esta puerta blindada. Joder, ¿de verdad? Basta de consejos estúpidos, ¿vale? ¿Por qué no me cuentas más cosas sobre Petrov? ¿Cómo lo pillaron, por ejemplo? Mikael Stockhausen descubrió la traición de Petrov y lo arrestó una unidad de Argentum. ¿Y cómo vino a parar aquí? Tras el juicio, condenaron a Petrov a servicios a la comunidad y lo mandaron preso aquí. ¿Por qué? ¿Es que no había nadie en toda la Unión Soviética que pudiese hacer este trabajo? Solo quedaban unos meses para el lanzamiento de Colectiv. Sustituir al ingeniero jefe habría sido una insensatez. Petrov tenía que acabar lo que había empezado y lo obligaron a hacerlo. ¿Y qué tenía de especial ese tipo? Víctor Petrov era el ingeniero jefe de un departamento secreto de la Academia de las Consecuencias, dedicado a programar robots para Colectiv 2.0. ¿Qué mierda es esto? ¡Aguanta, colega! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Atención, recordad que la protección y disfrazión y disfrazión delante de los experimentales supone un delito contra el partido comunista que puede castigarse con pena de muerte. Y los mágicos... ...surgieron de las cenizas. ¿Puedo darte un consejo? Justo ahora estoy algo liado. Intenta esquivar los ataques más potentes del robot. Todos son potentes. Los ataques que hace un robot durante un pico de potencia son especialmente peligrosos y pueden derribarte. Me cago en el copón. ¿Por qué no me lo dijiste antes? A este paso no duraré mucho. El primer robot me dio la del pulpo. Los robots destruidos contienen un medicamento reanimador neuropolimérico llamado Neuromed. Extrae la cápsula de Neuromed y úsala para curarte. Acércate con discreción. ...y un ataque sigiloso. Aprovecharé la oportunidad para desconectarlo permanentemente. ¡Gracias! ¡Gracias! Los resultados experimentales son propiedad física y o intelectual. Siéntate, Mijail. Acabo el trabajo y luego te ayudo con el informe. Técnico de laboratorio número 84, sírvele un té al camarada Kalsov. Será un segundo, ¿vale? Oye, ¿eso es una pera? ¿Y funciona? Todas las peras de la instalación 3826 están conectadas a un generador de emergencia y nunca se apagan. De esta forma los trabajadores pueden estar en contacto permanente. Pero hace falta en plan una contraseña o una credencial o algo así para acceder a una pera, ¿no? Puedo darte acceso a cualquier dispositivo de la instalación. Esto también se aplica a los trinadores, que a buen seguro te encontrarás de camino al objetivo de la misión. Vale. Oye, guante. Me llamo Charles, camarada mayor. Lo que sea. ¿Cómo hizo el tal Petrov para hackear colectives? El traidor no trabajaba solo. Conspiraba con varias personas. Varias, ¿eh? ¿Y dónde están? Fueron eliminadas. Pero será imposible llegar hasta Petrov sin tu ayuda. Por eso estás aquí. Sí. ¡Sinfe! Sí. ¡Sinfe! Sí. ¡Eso es un gran descanso. Sí. ¡Sí! ¡Sí! Los ministros del personal normal deben permanecer en sus puestos de trabajo. Los ministros del personal normal deben permanecer en sus puestos. ¿Me estás diciendo que un puñado de traidores consiguieron de algún modo hackear Colectiv? ¿Una red creada por las mentes más brillantes de la Unión Soviética? Técnicamente no hackearon Colectiv. Nadie puede sortear los algoritmos que el equipo del profesor Lebedev creó en la Academia de las Consecuencias. Entonces, ¿cómo es que se está yendo todo a la mierda? Los traidores introdujeron en uno de los algoritmos de Colectiv un modo de combate falso que hace que la central considere soldados invasores a todos los humanos. ¿Y los científicos no pueden arreglarlo sin Petrov? Pueden, pero tardarán un tiempo en el que mucha más gente morirá. Y las noticias sobre el incidente acabarán saliendo de la instalación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridísimo Ube, es todo un peligro seguir dejándonos mensajes así. Algo va mal. ¡Ay, mierda! ¡No, no, no! Genial, solo un poco más. ¿Qué tal? Tirando. ¿Cuántos dedos ves? Cuatro. Bien, levántate. Ayúdame. ¿Quiénes son? Los que te trajeron presión a la herida. Intentaron salvarte. ¿Y tú quién eres? Una médica. ¿No tienes nombre? No es momento para charlar. ¡Joder! Los forceps. ¡Forceps, forceps, forceps! ¡Ya volé! ¡Tráemelos! ¿Qué pinta esto aquí? ¿Por qué tardas tanto? ¿Tienes una cápsula de neuropalina? No la necesitamos. ¿Cómo te llamas, doctora? Larissa, haces demasiadas preguntas. Usadlo tú sola, lo tienes controlado. ¿A dónde vas? Es imposible sin el equipamiento necesario. ¡Pero ya lo tenemos! Bien. Parece que nos entendemos. ¿Cómo lo haces? Haces demasiadas preguntas. ¡Al suelo! ¡Larissa! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Hostia puta! ¡Esquiva el rayo! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Exterminado! Charles, ¿a dónde lleva el conducto por el que se metió Larissa? No sabría decir. El sistema de ventilación consta de un gran número de conductos ramificados. Vale, ya veré luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ha funcionado! ¿Una nana? Esto no me gusta. Charles, ¿qué hay al otro lado de la puerta? Es la voz de Nora. Eres una rival muy peligrosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo podría resistirme? Deja que te muestre de que soy capaz A nivel profesional, claro Si ya lo he visto, todo cabrones carbonizados Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes Y créeme, guapetón, que puedo mejorarte todo lo que te plazca Las armas tienen su utilidad Y puedo hacer mucho más Una embestida rapidita con el hacha no es más que un preliminar de lo que te espera, guapetón de mis amores ¿Te ha gustado, tía Ron? Sí, ha estado bien Usa esta poderosa arma para partirles el cráneo a tus enemigos Y traerme regalos que me pongan toda guarra Ya verás lo que es estar cachondo de verdad ¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas hay que mimarlas Porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos Por suerte no son nada tiquismiquis Aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales Entonces en la instalación hay chatarra por todas partes Así es, camarada mayor Entonces estaré atento Qué ganas de que esas manos tan fuertes me agarren la interfaz con el vigor de la lujuria Mira, no aguanto más Nos vamos ¿Qué les pasa a los ayus con el cuerpo negro, Nicolai? Los ayuaseis normales cumplen mis órdenes y siempre son amables Pero los de negro andan como Pedro por su casa Van donde les apetece y no hacen caso a lo que les mandan Ayer uno de ellos tropezó conmí Genial, los putos ascensores no funcionan Ahora que hago salto para abajo o qué No tienen corriente Si vuelves a conectarlos funcionarán como antes Supongo que tengo que buscar un interruptor Pero ¿dónde coño andará? Podría seguir los cables pero están ocultos en las paredes El escáner puede detectar emisiones eléctricas Uy, ni siquiera me pidió perdón Solo responden a la gente con... El almacén está cerrado Tócate los huevos Y aquí no me sirve lo de chasquear los dedos Me hace falta una llave Fijo que no puedes abrir esta puerta ¿Verdad, Charles? Por desgracia, no Pero puedo marcar un punto de ruta que te ayude a encontrar la llave Tiene que estar en algún espacio de trabajo cercano Por fin empiezas a valer para algo ¿Puntuación social alta o algo así? Respóndeme tan pronto puedas Esto empieza a bloquearme Cuidado Ahí delante hay una cámara de seguridad diente de león Si nos detecta, esto se llenará de robots Relaja la raja que puedo distraerlo lanzando algo y luego tumbarlo con un PEM ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Camanada mayor? Dijiste que podías evitar la cámara. Esperaba algo más de sutileza de un profesional como tú. A veces hay que liarse a tiros y punto. Y esta ha sido una de esas veces. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que sea. ¿Qué pasará si corre la voz de esto? La reputación de la Unión Soviética se verá afectada, los Nru. Los soviéticos se consideran perfectamente seguros y fiables. En todo el mundo. ¿Por qué lo son? Pues claro que lo son. Por eso la traición de Petrov ha sido un ataque al mismísimo corazón de la madre patria. Le ha dado una auténtica puñalada trapera a su propio país. Quiere que todo el mundo deje de emplear nuestros robots. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! No olvidéis... No olvidéis... Claro, hasta las cerraduras les gustan las galletitas, ¿verdad? Oye, Charles, ¿te gustan las galletitas? Camaradas, dicen que el lunes empieza el sábado, pero quiero... ...que os toméis el fin de semana libre de verdad. Como sabéis, la polimerización nacional tendrá lugar en... Es un sistema de seguridad pasiva con relé láser. He visto cosas así un montón de veces. Hace falta un código de colores. Por desgracia, no tenemos ningún código. Vas a tener que descifrarlo empleando la lógica. ¿En serio? ¿Y yo que iba a quedarme aquí parado hasta que se apagase solo? ...un estrece en toda la Unión Soviética y los mandamases quieren que reunamos... ...un grupo de voluntarios para los festejos. Quien trabaje el 11 o el 12 recibirá un apercibimiento, no una bonificación. Que tengáis muy buen fin de semana. Intenta hacer que coincidan los colores de los rayos láser con los colores de las luces. Seguro que funciona. ¿Y bien? ¿Cuál va a ser? Sugiero el de la derecha. Es decir, que no tienes ni idea. En ese caso, voy a subir al de la izquierda. Te he marcado otro punto de ruta para facilitarte la orientación. ¿Y crees que soy un zopenco o que sé perfectamente a dónde tengo que ir para cumplir la misión? Solo quería hacerte la vida más fácil. ¿Puedes hacerme la vida más fácil si dejas de tocármelo? Como recordarás, la puerta tiene un cierre electromagnético. ¿Estás sordo o qué hostia te pasa? Perdona, prosigue, por favor. Perdona, prosigue, por favor. Perdona, prosigue, por favor. Perdona, prosigue, por favor. ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas o habilidades? ¿Qué va a ser mayor? ¿Qué va a ser mayor? ¿Qué va a ser mayor? No hay otra forma de seguir. Hay que subirse. ¿Subirse para ir adónde? Petro fue yo cuando trabajaba en el vivero frío de Babilov. Lo lógico sería empezar a buscar allí. ¿Y cómo llego hasta allí? En primer lugar, tenemos que llegar al centro de distribución. Este vagón nos llevará allí. ¿Qué va a ser mayor? Se puede nadar en el polímero. Lo he hecho alguna vez. Lo cierto es que es agradable. Un poco como nadar junto a ballenas y delfines en el mar. Da mucha paz. La gente nos guía. Ahí está el panel de control. Y cómo no, está cerrado. Os encantan estas movidas, ¿eh? Pero esto es nuevo. Es una cerradura de combinación. ¡Ah! Me va a llevar años a adivinar la clave. Mira a tu alrededor. Puede que alguien tenga el código. Algo tiene que moverse. ¡Cualquier cosa! Eh... ¿Qué ha sido eso? La primera base urbana aérea autónoma del mundo. No funcionará sin un esquema. Todo está bloqueado. No hay esquema. No hay tutía. Joder, si está vivo. Un esquema. Necesito un esquema. Por desgracia, está muerto. Estamos rodeados de cadáveres. ¿Por qué te has bloqueado como todo lo de por aquí? No funciona. No. No funciona sin el esquema. Los muertos tienen una memoria neuropolimérica residual. Y pueden comunicarse durante un tiempo después de la muerte. E incluso de cultivo. Una ciudad así no estaría sometida al clima ni a la... Joder, dime. ¿Dónde está ese esquema tuyo? ¿Qué esquema? El esquema, el que me hace falta para mover los vagones. ¿Dónde está? Lo tiene el jefe de estación. No sobrevivió. No fue tan rápido como yo. Morió. Aquí están todos tiesos como la Mojama. ¿El jefe de estación murió en este túnel? En este túnel. Murió y todo se bloqueó. Ante mis ojos. Necesitas el esquema. ¿Estáis presentiendo una nueva y gloriosa era? El desarrollo urbano... Tengo que encontrar al jefe de estación. Ojalá supiese dónde está. La primera base urbana... Igual debería haberle dado las gracias. Me cago en la puta. Un cadáver que habla. ¿Qué has dicho, camarada mayor? Mira, combatí durante toda la guerra, de principio a fin. He visto de todo. ¿Pero lo de los cadáveres parlantes? Coño, ¿cómo es posible? Ahí está. Charles, así que no me está hablando un muerto, sino el neuropolímero de su cabeza, ¿no? Vulgarmente hablando, sí. El neuropolímero almacena temporalmente los últimos pensamientos conscientes de la persona. ¡Qué mal rollo! ¿Y seguirán mucho tiempo? No sabría decirte. Entre un minuto y un par de días. Pero parece que a más tiempo tras la muerte, más daños acaba sufriendo la información. Entiendo. Entonces lo que dicen no es tan importante. Pobres desgraciados. La línea está activada. Bienvenidos, pasajeros. Listos para salir los asientos indicados. Y esos billetes. Nueve. No tengo billete. Siete. Seis. Allá vamos. El túnel está fatal. Será un viaje movidito. Lista. Venir. Voy a tomar las medidas. ¡Nos demigran! Es no es tan importante. Es no es tan importante. Lo siento. thué. Vida. Vida. Lista. Fué. Cuatro. ¡Mierda! Sabía que sería joder. ¡Joder! ¿Otra vez tú? ¡Cuidado! Hay un agujero. ¡Lo veo! Hay que buscar la forma de seguir. Pero me cuesta imaginar cómo. Subiendo por la pared. ¿No? ¿Has ido a clases de escalada? Soy un soldado de élite. No un civil tirillas. Sé hacer de todo. Pues es un alivio oírlo. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia puta! ¡Esto no me lo esperaba! Pues sí, tienes buenos reflejos, Mayor. Ya te digo, no sobreviviría sin ellos. ¡Ah! Charles, eso era un buraf, ¿no? Un robot tunelador. Eso era, sí. Los burafs perforan hasta los minerales más duros a velocidades increíbles. La ciencia soviética confía en ellos para la inevitable conquista de todos los planetas del Sistema Solar. Que tenga una tita, debe ponerse importado con el centro de túneles. ¡Joder! Me encanta arrastrarme por túneles oscuros. ¡Qué puto viajecito de placer! En circunstancias normales, la red de vagones conecta todos los sectores subterráneos de la instalación 3826. Será más fácil la próxima vez. Gracias, colega. Creo que iré a pie por la superficie. ¡Eh! Esta es mi parada. Menudo viaje. Guardando datos. Un muro láser. Menuda seguridad. Si lo han puesto es por algo. Por fuerza tiene que haber algo importante al otro lado. Muy cierto, camarada mayor. El centro de distribución que buscamos está al otro lado. Ni de coña voy a atravesar un muro láser de una pieza. Hay una reparadora más adelante. Mejora tu equipo para aumentar la resistencia al láser. Otra nevera loca. Cielo, has vuelto. ¿Por qué has tardado? Estaba muy sola. Ajá. Debo atravesar un muro láser. Con vida a poder ser. ¡Qué idea tan absurda, cielo! Es muy arriesgado. Mejor quédate conmigo. Te haré lo que quieras. ¡Dame protección contra el láser! ¡Qué rudo! Me dan temblores. Arrímame todo el polímero. No te dejes mangonear. No hay tiempo que perder. No le hagas caso, tía Ron. ¿Quieres separarnos? ¡Quítate ese estúpido guante! ¡Quédate conmigo para siempre! Ya veo. ¿Quieres que me líe a golpes o que te destroce? Me mataré. Vale, Lopillo. Te daré polímero y los componentes que quieras. Pero instálame ya la protección láser. A tus órdenes, semental. Mejor e iniciada. Relájate y disfruta. Pero nunca dejes de decirme guarradas. Me voy a liar a puñetazos. Sí, sí. Castígame, amo. Me gustan los machos fuertes. Ay, qué puto asco. Sistema de defensa activado. Intenta atravesar el muro láser. Después de esa mierda, podría atravesar cualquier muro. ¡Joder! ¡Duele! Esa cosa pega bastante duro. Casi estiro la pata. ¿Te encuentras bien? ¿Está todo listo? ¿Lo conseguiste? No te preocupes. Estoy como una rosa. La operación fue totalmente indolora. Bien. Tienes que irte ahora mismo. Un tipo va por ti, está armado y lleva un guante polimérico experimental. Será el hombre de Sechelov. Larisa, ¿has hablado con él? ...hacer atacado por un buraco. Lo llevamos a la enfermería y... ...no podía dejar que se desagrease sin más. Hubiera sido lo mejor. Nos habrías ahorrado un montón de problemas. Me das miedo cuando hablas así. Nos vemos en la salida. Voy enseguida al cielo. Espero que no sea demasiado tarde. La esperanza es peligrosa. ¡Manos arriba! ¡Víctor! ¿Qué está pasando? ¿Estás sordo? ¡Las manos en la nuca! ¡Víctor! ¿Quién coño eres? El mayor Nitshaev de operaciones especiales no responderé a más preguntas. Tú te vas a Chélobe. ¡Víctor, haz lo que dice! ¿A Chélobe? Por supuesto, camarada mayor. Intrusión. ¿Qué? Intrusión. ¡Alarna! ¡Oye, quieto! ¡Alarna! ¡Aleta roja! ¡Cierre! ¡Ice! ¡Suscríbete al canal! Es casi como si fueran suyos y ha bloqueado la puta puerta. Petrov huyó con una fuente de energía portátil llamada Vela. Alimenta el sistema de bloqueo de emergencia. Hace falta una vela para abrir la puerta. Encontraré otra. Tiene que haber más de una vela en el complejo, ¿no? Hay que darse prisa. Petrov podría escapar del sector y habría que encontrarlo otra vez. ¡Suscríbete al canal! Charles, ¿qué es ese abedul metido en un cristal en la sala de ahí abajo? ¿Es la famosa fuente de energía ABD-4? ¡Exactamente! El ABD-4 abedul es una fuente de energía vegetal basada en polímeros. Se trata de un modelo experimental. El primer paso de nuestro plan para conquistar los planetas lejanos del sistema solar. La comunicación ilícita de datos experimental supone un delito contra el Partido Comunista que puede castigarse con pena de muerte. ¡Están en las paredes! ¿No los oyes? ¡Correteando por ahí! Lo siento, pero ahora mismo no quiero oírlo. Lo siento, pero ahora mismo no quiero oírlo. ¿Entonces tengo que llevarla siempre así? La vela es un dispositivo complejo e inestable. No puedes meterla en la mochila con todo lo demás. Habría una probabilidad elevada de desestructuración mutua. ¿Como una explosión? No necesariamente, pero la vela dejaría de funcionar. O sea que tengo que llevarla así, ¿entendido? La vela es bastante resistente. Aunque la sueltes o la arrojes a propósito, no le pasará nada. Esos estibadores están locos. ¿Es cosa de Petrov? ¡Cuidado! Los estibadores son muy resistentes. No podrás hacerles nada con una simple hacha. La terapia de choque suele funcionar con los tirados. Ya sean metálicos o no. ¡Vamos! 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 Parece la voz de Petrov Espero que no tenga los sesos esparcidos por todo el suelo Necesitamos a Petrov vivo Date prisa mayor ¿Qué cojones te parece que hago? Selecciona el procedimiento deseado Autorización mayor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedazo de mierda traicionera que es? Bien podría ser. De todas formas, ¿Qué? 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 El archivo de semillas. Acceso permitido. Acceso permitido. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me lo esperaba! ¡Sé que estás aquí, Petrov! ¡No tienes a dónde huir! ¡Te doy diez segundos para rendirte! Según las lecturas biométricas, es Petrov. ¿Sí? ¡Cabrones carbonizados! ¡Joder! ¡Es Petrov! ¡Ya presentía que acabaría así! ¡Mago, aquí P3! Responde. Aquí, mago. ¿Has encontrado a Petrov, chico? Su cuerpo. Está decapitado. Un estibador ha convertido su cráneo en pudim. ¡Mierda! Habría usado los códigos de su cabeza para acabar con esta pesadilla. Lo siento, doctor Sechenov. He llegado tarde. Habrá que resolverlo de otra manera. Tenía unos anillos. Dos anillos de oro. Esto, ningún anillo. Solo una vela. Entendido. Necesito que informes a la VDNJ, P3. Tenemos problemas más graves que Petrov de los que ocuparnos. ¿Qué puede ser peor que Petrov? Stotthausen te informará en la VDNJ. Deprisa. Tenemos el tiempo en contra. Me he explicado bien, chico. Recibido, mago. En marcha. Me pregunta mucho cómo. ¡Gracias! 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 Las lecturas del microclima interno del generador de energía APD4 son subóptimas. Imposible generar electricidad. La energía de las velas no basta para alimentar la puerta principal, pero al instalarla se ha activado un sistema que proporciona polímeros especiales al sistema de soporte vital de la medul. El sistema de soporte vital tiene cuatro funciones. Mantener la temperatura óptima, eliminar insectos... En otras palabras, cuatro columnas, cuatro recipientes. Charles, estoy en el taller de calor. ¿Me convertiré en un cabrón carbonizado si me quedo? No, las mesas de laboratorio del taller de calor o termarium requieren... ¿Qué te parece nuestro abedul, cariño? ¿El de esa cosa enorme de cristal? ¿Qué pasa con él? Está esperando un héroe como yo. Que alguien lo rescate del frío penetrante. Vale, ya está bien. Con una cacholata pirada tengo bastante. Sabía que me serías fiel, guapetón. Quítate el guante y estaremos juntos para siempre. Espera, sentada. ¿Por qué es tan importante el abedul? No es importante su mental. Tendrás que calentarlo, pero caliéntame a mí mejor. Es un árbol estúpido, no como yo. Cabrones carbonizados, por lo menos el árbol no habla. Te sentirías solo sin mí, cariño. ¿Tú crees? Cabrones 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 Gracias por ver el video. 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 No tengo datos. Nunca he estado aquí. Ah, vale. Ya lo arreglo yo. Eso lo he visto antes. Es un trasto criogénico, ¿no? Ya lo creo que sí. Es Fahrenheit, una vela llena de polímero criogénico. Está diseñada para reducir las temperaturas e igualar la presión en hornos de alta temperatura. Intentaré meterlas en las calderas. ¿Cómo accedo a la tuber? No. 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 en la sala de al lado y no en el abedul. Vale, el segundo ya está. Vale, el segundo ya está. ¿Quién cojones inventó todo esto? Estoy hasta las pelotas de meter cosas en tubos. Todo esto es para poder salir del Complejo Babiloth. ¿Pero por qué no puedo salir por una puerta normal? Me temo que aquí solo hay puertas anormales. No puede salir del Complejo Babiloth. No puede salir del Complejo Babiloth. Pueden volver a sus puestos. ¡Qué alivio! No hay personal humano dentro de esto. Los elementos críticos están en aparte... Mikhailich, voy a pillar de comer. ¿Quieres algo? ¡No me hagas favores! En tiempos recorrí todo el camino hasta Berlín. ¡Puedo llegar a la cafetería! ¿Qué va a ser, Mayor? Muchas gracias. Relájate, vale. Solo te ofrezco ayuda, que luego se acaba el puré de patatas y no hay quien te aguante. ¡Ah, Bellendo, que ya te alcanzo! ¿Qué coño? Seguro que llego antes. Lo que tú digas. ¡Menuda gente! ¿Qué pasa, que ya no soy hombre por perder una pierna? ¡No necesito que nadie me cuide! ¡Puedo llegar allí solo, sin su ayuda! ¡No quiero lástima! ¡Quiero respeto, carajo! ¡Ya veréis cómo os dejo chupando ruedas! ¿Para qué sirve el taller de calor? Aquí se fabrican polímeros resistentes al calor, pero la mayor parte de la investigación se dedica al cultivo de flora que también lo resista. Sí. Estos polímeros se enriquecen con aceites esenciales de Cactaqueae cererus, un cactus. Los polímeros permiten cultivar grupos de plantas adaptadas a altas temperaturas. ¿Es que quieren hacer el desierto más verde o qué? Algo por el estilo. Planean terraformar Marte. Los recipientes se llenan automáticamente cuando la temperatura se normaliza. ¡No! 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 Parece que aquí ya está todo en su sitio. Más vale que volvamos antes de que pase alguna otra cosa que nos joda. Cámara mayor. ¿Camarada mayor? Sí. ¿Algo constructivo que decir? He hecho algo que te ofenda. ¿Por qué pagas tu frustración conmigo? Ay, perdona. No es culpa tuya. Estoy enfadado conmigo mismo. ¿Por qué? No asesinaste a Petrov. Lo mató su propia arma. Un robot hostil. Eso da igual. Tenía que atraparlo vivo y fracasé. Y eso no es todo. Sechenov me salvó la vida. Es como un padre para mí hasta donde alcanza mi memoria. Le he fallado. ¿Cuánto de tu vida recuerdas, camarada mayor? Pues dos años, quizá un poco más. No recuerdo mucho antes de sufrir mis heridas, pero es como un padre para mí. Es lo único de lo que estoy seguro. Lo entiendo. Pero es ilógico fustigarte por algo que no es culpa tuya. ¿Qué más da que sea lógico o no? El doctor Sechenov contaba conmigo y le fallé. Ahora está decepcionado y me siento como una mierda. Si eso es lo que te preocupa, olvídalo. Tu situación no tiene nada de especial. ¿Qué quieres decir? No es evidente. El camarada Sechenov siempre está decepcionado con todo el mundo. Es imposible complacerlo. Su perfeccionismo es patológico y todos lo saben. Jamás conoció a nadie. ¿De dónde han salido todos esos monstruos? Es una hipótesis. Pero sospecho que son cuerpos de soldados muertos infectados por brotes. Una puta hipótesis, no me jodas. Es solo lo que considero más probable. Esto no había pasado nunca. ¿Y cómo ha podido pasar? Supongo que algo afectó a los brotes después de que Petrov provocara todo esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¡Date por jodido! Putos cabrones. Este sitio está más jodido a cada paso que doy. ¡Date por jodido! ¡Paray! ¿Cuántos sois? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder, ese ericillo está cabreado! ¡Puta vida! Normalmente es un inofensivo robot de geología geodésica. ¡Inofensivo, mis cojones! ¿Qué más trucos tiene bajo la manga? No lo sé. No tengo acceso a los datos de este modelo. Ojalá no tuviera él acceso a nosotros. Estoy de acuerdo, camarada mayor. Venga, busquemos el recipiente. Al menos no nos hace falta una puerta para entrar en este taller. Podemos saltar por la ventana. Tiempo buscándote. ¿Dónde crees que puede estar el recipiente? En una de las plataformas hay un dispensador de polímero luminiscente. Vamos a buscarlo. Si lo haces, vale la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos recipientes se usan con dispensadores de polímeros, camarada mayor. Pueden resultar útiles. Sí, por eso he cogido uno. Parecía bastante específico. Reza a tu dios de hojalata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sintetizado polímero 27. Tiempo de llenado, 35 días. ¿35? Vale, volveré más tarde. Se puede acelerar el proceso de síntesis. Me alegra saberlo. ¿Cómo? Las mezcladoras que enriquecen el polímero con bacterias anaeróbicas tienen velocidad fija. Si aumentamos la velocidad, ¿aceleraremos el proceso? ¿Dónde está el panel de control? No hay... No hay... Sabes quién es el verdadero creador del patógeno, ¿verdad? No hay... No hay... En circunstancias normales, la velocidad del proceso no varía. Pero un impacto de zap puede aportar voltaje extra a sus motores eléctricos. Acceso permitido. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Gracias por ver el video. 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 ¡Mierda! ¡Otra vez los pechilas! El sistema va a desplegar más pechilas. ¡No me digas! ¿Por qué no va más rápido este puñetero vagón? Nadie predijo este giro de los acontecimientos. Era una pregunta retórica, Charlie. ¡No me digas! 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 10 segundos. 10 segundos. Eso está mejor. Luces agradables alrededor, pechilas zumbando a lo lejos. ¡Qué romántico! Recibiente lleno, expulsar al recipiente. Ya puedes recoger al recipiente. Recibiente lleno, expulsar al recipiente. Recibiente lleno, expulsar al recipiente. Insisto en que la doctora Filatova no debe sufrir daño alguno. Si su vida corre peligro, debe sacudir en su defensa. ¿Qué? ¿Rescatará a la zorra responsable de que esté bañado en vísceras? ¡Qué hostias! El traidor Petrov se aprovechó de la doctora Filatova. No sospechaba nada de sus verdaderas intenciones, ni del salvajismo de ese maníaco homicida. Su culpa debe de terminarse en un tribunal. Más de lo que merece. No merece menos. La doctora Filatova es una renombrada neurocirugana. El doctor Sechenov le confió la investigación de colectivo que conectó a humanos y robots. No debe sufrir daño alguno. ¿Me he explicado bien, camarada mayor? Lo tendré en cuenta. Recibiente bolímero luminiscente conectado. El árbol está brillando. ¡Qué bonito! Fase preliminar de generación de energía iniciada. Atención, empleados del centro de distribución. Ya se puede acceder al ala este del complejo. Atención, empleados del centro de distribución. Selecciona el procedimiento. ¿Qué es esta mierda? Es un brote. ¿Qué son los brotes? Se diseñaron como alimento extremadamente eficiente para piezas grandes de ganado. Pero a este le ha pasado algo. ¿Un pollo asesino? Ya lo he visto todo. No te recomiendo llamar su atención. Ya es tarde. Ah, el equipo de rescate. Por fin. Para mí ya es tarde, pero aún queda gente con vida. Lo siento. El deber me llama. Adiós. ¿Para qué sirve este sitio tan frío? Su propósito es estudiar cómo sobreviven los seres vivos en el vacío. ¿Es para plantar cosechas en la luna y eso? Entre otras cosas, sí. La investigación que se lleva a cabo aquí se aplica a varios campos. Desde primitivas formas de vida vegetales unicelulares hasta ganado y otros animales. En ese acuario hay buenos peces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué puto lío de cojones. Saludos, Valentín Linián. ¿Quién? Yo, la rueda está puesta. Yo, la rueda está puesta. ¿Está girando? Con eso debería valer. Con eso debería valer. Espero no haber metido la pata. ¡No, no, 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 no. Hostia, joder. ¿Los acabo de matar a todos? Es el proceso de fabricación habitual. De ahí salen los componentes orgánicos del polímero. ¿A dónde han ido, entonces? Al taller de algas, para someterse a la síntesis polimérica. No quiero saber nada más. Guardando datos. Es enorme. Jamás había visto tantas macetas juntas. Aquí cultivan las plantas que se usarán para terraformar la Luna, Marte y Venus. Pero ahora mismo no funciona una mierda. Joder. Solo hay cadáveres. Hay un relé láser eléctrico en la pared. Vale, ya me ocupo. Pero creo que jamás me acostumbraré a esta mierda. ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas o habilidades? Sí. Aquí thinking. ¡Cuál es el resultado de nivel! ¡Nos vemos! Y ahora mismo following la mal. Gracias por ver el video. Ya está. ¿Cómo lleno el recipiente? El recipiente se llenará de polímero criogénico automáticamente. Solo hay que esperar. Suena demasiado fácil. Parece que tenemos compañía. Sabía que ni en broma iba a ser solo esperar tranquilamente. ¡Mierda! ¿Qué le pasa? ¿Qué tengo que hacer? El recipiente solo se llenará si se mantiene la temperatura óptima en el taller. Los ventiladores introducen aire frío, así que tienen que estar encendidos. Y no dejes que los brotes se estrellen contra sus hojas. ¿Por qué cojones no lo dijiste antes? ¡Mierda! El ventilador se ha apagado. Intenta arrancarlo con Fab. ¡Mierda! ¡Calla la puta boca! ¡Calla la puta! 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 ¡Calla la uda! ¡Calla la puta! ¡Calla la puta! ¿Qué pasa? 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 Ven con papá ¿Qué pasa? 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 ¿Has oído eso? Oigo todo lo que tú oyes, Mayor ¿Y qué te parece? ¡Mierda! Se te ha ido la cabeza, es una broma Podrías despertarlo sin querer En dos horas cuando los pesticidas alcancen el nivel crítico despertará ¿Lo entiendes? Quiero un recipiente de polímero pesticida O un recipiente mismo dentro Busca un contenedor polimérico con PA400 Volaremos a ese cabrón por los aires y luego te llevas lo que quieras, ¿vale? Vale lo que tú digas, pero ¿no se romperá el recipiente? ¡Joder, la bomba! No podemos dejarte esparcir Casi no queda PA400 Tienes que buscar ese contenedor polimérico ahora mismo Sí, sí, un contenedor ¿Me puedes decir al menos qué forma tiene? Es una especie de... Cilindro... Amarillo Encuentra el cilindro amarillo ¡Estamos jodidos! ¿Dónde está el cilindro amarillo? Es un contenedor polimérico, Mayor Siempre son amarillos Seguro que lo encuentras ¿Qué va a ser, Mayor? ¿Armas? No, no, no ¿ tileces? No No Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 La situación es crítica ¿Dónde está el tío de la bomba? ¿Se ha alargado o qué? Nivel de pesticidas reducido al 2% ¡Vamos a morir! Vale, pero tú primero Joder, es enorme ¿Para qué cojones fabricaron una cosa así? Fue el resultado inesperado de un audaz experimento científico Los empollones y vuestros putos experimentos audaces ¿Qué coño tardas tanto? Traga pesticida, pedazo de mierda Vale, pausa para fumar ¿Has encontrado el contenedor? No me queda PA400 ¿O hacemos algo pronto? ¡La cagamos! Tranqui colega, lo encontré Mira abajo, ahí está el contenedor ¿Tienes idea de lo que me ha costado traer? Joder, así no, eso no lo matará Se supone que tienes que reventarlo Hostia, ¿qué hacemos ahora? ¡Está despierto! Hay que incendiar el polímero Dame tu cigarrillo ¿Puedes incendiar el polímero con un pitillo? Con este, sí ¡Muere, gilipollas! Joder, tiene un cabreo de cojones Se ha enfurecido ¡Huyamos antes de que... ¡Espera! ¡Hostias! ¡No, joder! ¡Mi pierna! ¿Estás bien, colega? Sí, lo logramos ¡Mierda, brotes! ¡Levanta, joder! Tengo la pierna atascada ¡Dispara ya! ¡Son demasiado! ¡Está deprisa! ¡Lo intento! ¡Si nos pillan, nos matan! ¿Has probado a disparar mejor? ¡Los tenemos encima! ¡Levanta, levanta! ¡Lo intento, lo intento! ¡Joder! ¡Ayúdame! ¡Quítamelo! ¡Aguanta, colega! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¡El puto recipiente! ¡Al menos es algo! ¡No ha mudado! ¡No jodas, Sherlock! ¡Gofrones, carboniz! ¡Quita, joder! ¡Hostias, qué locura! ¿En serio no tenéis nada mejor que hacer en el laboratorio que fabricar arbustos ases... El camino del progreso científico está sembrado de obstáculos. Selecciona el procedimiento deseado. ¡Nas imaginación! ¡Ja, Ja, Ja! ¡Thomas la espacota! ¡Suscríbete al canal! 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 Charles, seguro que no tenían por costumbre enredar así con el abedul todo el rato, ¿no? ¡Cierto! ¡Cierto! El abedul es más que nada un símbolo. Aunque sí que necesitaba ciertos cuidados cada dos días. ¿Entonces, cada dos días había que andar por ahí reuniendo cuatro recipientes? ¡Qué coñazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ven con papá! Recibiente de polímero biogénico conectado. ¡Bien! El Avedul se descongela. Temperatura óptima restablecida. Lo logramos, camarada mayor. No te vengas arriba, he sido yo. Yo te di apoyo moral. Sí, vale. A lo mejor ayudaste un poco. ¿Qué tal estás? Esa pregunta no tiene mucho sentido conmigo, pero gracias por preocuparte. Estoy bien. ¿Nos vamos ya? Sí, claro. No es que me muera de ganas de quedarme. Hecho. La puerta está abierta. Ya podemos salir del Complejo Babilo. Por fin, joder. Espero no volver a ver otro puto recipiente en Navidad. Charles, ¿cómo murió Chariton Saharoff? En misteriosas circunstancias. El Dr. Sechenoff es el único que conoce los detalles. Misteriosas circunstancias, ¿eh? ¿El Dr. Sechenoff no le contó a nadie lo que pasó? Sí, lo hizo. La historia es que el profesor Saharoff resbaló y se cayó en un contenedor con un neuropolímero tóxico experimental. Joder, pobre desgraciado. ¿Qué tiene eso de misterioso? A algunos no les convencen ciertos aspectos de la historia. ¿Cómo qué? Por una extraña sucesión de casualidades, jamás se recuperó ninguna grabación del infausto momento. Aunque los laboratorios están siempre monitorizados. Bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Las cámaras se rompen o no se graban los datos. Es perfectamente posible. Otra peculiaridad es que el polímero en cuestión en realidad no es tóxico. Es imposible que mate a nadie. A ti te encanta nadar en él. Ah, vale. Pero a lo mejor ese polímero era una muestra única experimental o algo. Una cepa peligrosa. También es perfectamente posible. ¿Pero no habría sabido el profesor Saharoff que la muestra experimental con la que trabajaba era peligrosa? Al fin y al cabo la creó él con el Dr. Sechenoff. Esta mierda es muy retorcida. No. El Dr. Sechenoff. El Dr. Sechenoff. No. Los 14. Los 14. El Dr. Sechenoff. No. El Dr. Sechenoff. Seguiremos a pie desde allí. ¿Y dónde se supone que está esa estación? Justo al otro lado de este pueblo. Vámonos. ¿Qué va a ser, Mayor? ¿Armas? ¿Qué va a ser? ¡Joder! ¡Pechilas! ¿Qué hacen? Reparan robots rotos. Cuantos más pechilas haya, antes repararán la unidad dañada. Ahora mismo no son peligrosos. Puedes seguir. No les hagas caso. Creo que esperaré. Uno de ellos tiene una cámara. Preferiría que no me viera. Hay cámaras por todas partes. ¿A dónde envían lo que ven? La información de las cámaras de seguridad se envía a la Central Aérea de Control de Robots, conocida como el Halcón. Vale. ¿Y qué hará el Halcón si me ve en sus cámaras? Si te detectan, el Halcón hará sonar una alarma de nivel 1 y todos los robots cercanos acudirán a tu posición. Si una cámara te ve atacar a un robot, sonará una alarma de nivel 2 y el Halcón desplegará fuerzas adicionales. ¿Cómo identifico el nivel de alerta actual? Argentina Polimérica está equipada con un indicador de alerta. ¿Qué robots de la instalación son peligrosos? Todos, supongo. Aparte de las Tereshkovas, que son autónomas y no están conectadas a la red. Así que la central en la que se infiltró Petrov no tiene acceso a las Tereshkovas. Ah, por lo menos hay algo que no intenta matarme. Gracias por nada. Ah, por lo menos hay algo que no intenta matarme. Joder, el sistema de seguridad tiene bloqueada la puerta. Necesitamos permisos de acceso. La única forma es conectarse a las cámaras de seguridad, pero carezco de esa habilidad. Hay un sistema especial de diagnóstico de cámaras PLM-2 Volant. Puedo usar uno para conectarme. El sistema podría venir bien para más cosas aparte de los diagnósticos. Espero que haya alguno por aquí. Según los datos disponibles, hay un dispositivo... ...esa designación en el pueblo, detectando su señal. Usa el escáner para triangular sus coordenadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Nos permitirá este dispositivo piratear el sistema de seguridad? Piratear el sistema puede ser complicado. Acceso denegado. Proporciona un código válido. ¿A qué viene tanta prisa, hijo? Yaya, ¿eres tú? No te has olvidado de la vieja Yaya Sina, ¿eh? Bien por ti. ¿Te está gustando el complejo Babilov? ¿Qué te parece ese arbustito precioso que tienen? El arbustito precioso casi me mata. Me salvé por los pelos. Y ahora estoy aquí sin saber qué hacer con esa mierda de volán. Te voy a dar un consejito, hijo. Necesitas armas tochas. Así podrás cargarte a esos mierdas sin despeinarte. Ya, por aquí no es fácil encontrar armas. Pues pásate por mi cabaña. Te daré un plano. Y te ayudaré a piratear ese volán. Creo que puse los códigos por algún sitio. ¿Tu...cabaña? ¿Qué clase de Yaya Yaga sería sin una cabaña con patas de gallina? Cuando te hicieron rompieron el molde, Yaya. Vale, iré a tu cabaña. ¿Dónde está? ¿Ves el campo en la colina bajando por el camino desde esa torre? Ve y espérame allí. No tardaré. No. 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 No, no, no. Déjame en paz, hijo de puta. Ya era hora. Ese puto robot casi me mata. Ya estoy aquí, hijo. Gracias por la ayuda. Yayasina, ¿dónde están esas armas tochas que decías? Las voy a necesitar. La tetera está ahí. Sírvete. Vale. Bonita tele. ¿Qué echa? Dibujos. Siéntate y mira. ¿Pero qué coño? Chetón, que sale tu querido Sechenov. Presta atención, hijo. La avería ya está resuelta, camarada Molotov. Todo ha vuelto a la normalidad. No hay motivo de preocupación. Está resuelta o no, es posible que nuestros amigos yanquis se lleguen a enterar de este incidente. ¿No te das cuenta de lo que podría implicar un escándalo internacional? Soy plenamente consciente. ¿Seguro? Nuestro proyecto corazón atómico corre peligro. Mi proyecto. El proyecto que yo inicié antes de que comenzase la maldita guerra. Y todos vosotros os negasteis a reconocérmelo. ¿Cuántos millones de ciudadanos soviéticos murieron en esa carnicería que fue la guerra? Juré que el mundo jamás volvería a pasar por una catástrofe parecida. Me alegra ver que aún te importa más la vida humana que tus juguetes mecánicos, camarada Sechenov. Pero eso no cambia en absoluto que nos estén asfixiando poco a poco las sanciones occidentales. Camarada Molotov, la vida humana es lo que más estoy teniendo en cuenta. La era de la explotación capitalista está llegando a su fin. Muy pronto la clase obrera del siguiente se librará del yugo del opresor. Conozco muy bien cuál es mi deber y mi cometido en este proyecto, camarada Molotov. La polimerización de toda la población soviética. El lanzamiento de la red neuronal colectiva. El proyecto corazón atómico. Pero qué deber ni qué he cometido, camarada Sechenov. ¿Acaso no te das cuenta? Sería un problema si los yankees descubrieran que tus robots pueden pasar a modo de combate. Entonces, tu proyecto se iría completamente a pique. Pero no lo llegarán a descubrir. Reitero que la avería está solucionada. Amada Sechenov, estoy seguro de que algunos miembros del polívoro aceptarán tu palabra como renombrado miembro de la Academia de Ciencias. Pero me temo que para mí eso no va a ser suficiente. ¿Qué quieres decir con eso? El polívoro ha tomado una decisión. Y se me ha ordenado que encabece una comisión especial con el objetivo de investigar tu avería. Pasaremos por tu instalación hoy mismo. ¿Ha quedado suficientemente claro, camarada Sechenov? Bueno, camarada Molotov. Si el partido lo considera necesario, entonces... Hostia, Yayasina. ¿Cómo coño has conseguido acceso a esto? Es una conexión directa. Tengo ojos y oídos en todas partes. No le des más vueltas. No es asunto tuyo. Además, tienes trabajo. Tengo un regalo para ti. Está en la esquina. Sabes usar códigos de volán, ¿no? Y toma este plano. Puedes dárselo a mi reparador. No te morderá. A diferencia de tu amiguita. ¿Cómo qué amiguita? Gracias. Eres un amor. ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas o habilidades? No eres una anciana corriente. ¿En serio? Te veo un poco confuso, hijo. Y que lo digas. Tienes una cabaña voladora y un ordenador cuántico colgado del techo. Pues claro que estoy confuso. Nunca había conocido a nadie como tú. Tienes la memoria hecha polvo. ¿No es así? A ver, creo que no puedo recordar algunas cosillas desde lo de la lesión. Pero de ti me acordaría, seguro. Algunas cosillas. Pues nada, ahora tienes algo importantísimo que hacer, ¿no? Sí, he de llegar a la VDNJ. ¿No habrá una estación de tren por aquí? Está al salir del pueblo. Ve por la carretera, no tiene pérdida, pero estate atento al cielo. En fin, tengo que irme. Venga, vamos, cachorrito. Ah, casi se me olvida. No verías un par de anillos de oro por ahí, en una caja de la instalación 3826. ¿Anillos en una caja? No, Yaya Sina, no he visto ningún anillo. He estado algo ocupado. Bueno, pues vete. Disfruta de la VDNJ. Gracias. Agradezco mucho tu ayuda. Espera. ¿Vas a ver a Stockhausen allí? ¿Cómo coño sabes tú eso? Me lo dijo un pajarito. Dile al teutón que las cosas podrían haber sido distintas si no hubiese ido a por la mujer de otro. Pues vale. No tengo ni idea de qué estás hablando. Pilla un coche en el pueblo. Hay una buena tirada hasta la estación. Pilla un coche en el pueblo. Pilla un coche en el pueblo. Pilla un coche. Pilla un coche. Pilla un coche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La situación es crítica. Gracias. Saludos. Vamos, camarada. ¿Seguro? ¿Qué? 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 Yo usaría una palabra distinta, pero no quiero incomodarte. No hay otra explicación viable. Te digo que está agafada. Primero me quedo dormido. Luego me olvido de los papeles. Luego me olvido de la hora de salida. Y luego casi pierdo el tren. Y cuando llego aquí, un minuto antes de que salga, todo se queda congelado ante mis ojos. La estación está agafada. ¿Y si te ayudo a liberarte de tu billete gafado y de tus retrógradas supersticiones, camarada? ¡Quédatelo! ¡Quédatelo! ¡Y acaba con el gafe! Gracias, aunque no veo tan claro lo del gafe. No te quiero. Lo siento. Saludos, camarada. Bienvenido al vórtice. Un tren de alta velocidad único. La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826. Toma el billete. Venga, pon en marcha la locomotora. Tu billete ha caducado. Ese tren salió hace cuatro horas. Puedes cambiar el billete caducado en taquilla. ¿Me estás puteando o qué? ¿Cómo que caducado? Aquí todo el mundo estaba muerto hace cuatro horas. ¿Te has dedicado a ir de acá para allá todo este tiempo? Pon en marcha la locomotora o empiezo a patearte ese culo metálico. Viajar con un billete caducado no es digno de un ciudadano soviético. Puedes cambiar el billete caducado en taquilla. Ojalá se te atragante y te mueras, gordo de mierda. Vale, lo que sea. Yo me largo de aquí. La situación es crítica. La situación es crítica. Colegio, respetación. Hola,рем Energie. Perdona, camarada, ¿no tendrás un billete de tren? Hay que irse. Ramen key. Emergencia. ¿Qué? Todos perdidos. Gente muerta. Eliminación correcta. Sol. Filipollas. La madre que me parió esto es una puta pérdida de tiempo. Los robots no se alegran de ayudarte. No se alegran. Lo tendré en cuenta. Debo irme. Eliminación correcta. ¿Puedes darme tu billete de tren, camarada? Es para una emergencia. ¿Estás vivo? Pues huye. Igual lo consigues. Vete de la zona. No puedo. Soy el que va a arreglar este Cristo. Es justo lo que pensamos cuando sonó la alarma. Y ahora estamos escondidos en vez de arreglando robots. Supongo que tu billete habrá caducado, ¿no? Tengo un abono mensual. ¿Ya ha pasado un mes? ¿Cuánto tiempo llevo aquí tirado? Qué va. No ha pasado un mes. ¿Te importa si me llevo prestado tu abono, camarada? A ti no te hace falta. Y el puto Rafik del tren me está dando por culo a base de bien. ¿Has visto a un Rafik? No te acerques a él bajo ningún concepto. Los Rafiks te matan si intentas hablar con ellos. ¿Tienes un abono o no? Pues sí, cógelo. Lo llevo en el bolsillo. Y yo no llego. Ya lo pillo yo. Gracias, camarada. No te acerques a los Rafiks. Son peligrosos. Son peligrosos. Tú sabes quién es el verdadero creador del patógeno, ¿verdad? Saludos, camarada. Bienvenido al vórtice. Un tren de alta velocidad. ¿El billete está bien? ¿Vas a dejarme subir ya, chupóptero? ¿Cómo no me notificaste que tenías un documento de viaje, camarada? Podría acelerar la salida del tren. Pues porque antes no lo tenía. ¿Estás diciendo que este billete no es tuyo? Viajar con un billete ajeno no es digno de un ciudadano soviético. ¿Qué has dicho? No te preocupes. Tras analizar la situación, he llegado a la conclusión de que eres un agente de la ley que está investigando una emergencia. Ni qué decir tiene que puedes viajar gratis en estas circunstancias. ¿En serio? Puedes ocupar cualquier asiento disponible. El tren saldrá dentro de 10 segundos. Mira, acabamos de presenciar un auténtico milagro de la ciencia. El tren va a salir. Próxima parada, estación de Solnitshnaya. Charles, la muerte del profesor Saharoff no tiene más tela que cortar. ¿Qué tiene de sospechosa? Hemos hablado de esto. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Oye, tengo que llegar al fondo del asunto. Sechenov es la única familia que me queda, ¿entiendes? No entiendo de manada mayor, pero ¿por qué tiempo? Era el fondo del asunto. No me cabe en la cabeza que Sechenov matase a su mejor amigo. No tiene sentido. A ver, ¿por qué iba a hacerlo? Sí, ¿por qué no? Tal vez Saharoff lo traicionase como a sus otros compañeros. Como a la doctora Filatova. Filatova siguió a Petrov. Es una mujer enamorada. No piensa con claridad. Ah, joder, ¿qué era eso? ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Es que no! ¿Están carbonizados? ¿Estás de puta coña? Estación de Solnitzaya. Próxima parada. Estación de Yaku. ¡Estás de puta! ¡Stock! Nada de siestas, Stock. Levanta el culo y ponte a cubierto. Habla. ¿Qué dijo Secherov? Vale, vale. Venga. Es que... vale, vale. El camarada Molotov viene de camino a la... ¡Baja la cabeza! Vale. El camarada Secherov quiere que vayas de a mismo e inicies un simulacro de emergencia. ¿Entendido? ¿Pero para qué? En fin, da igual. ¿Tienes algo más? Sí, claro. El camarada Secherov me pidió que te diese esto. Ahora, puede ser de utilidad. Agente Petras, eres un soldado. Tu deber es cubrirme. ¿Por qué dices eso? Tú, cúbreme. ¿Qué? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Cabronazos, tú! ¡Sí! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Mira ese chisme otra vez! Ten cuidado. Las unidades Series 7 son bastante peligrosas. ¡Venga ya! ¡Así es la hostia de adorable! ¡Gracias! 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 ¿Eso era un robot civil, de verdad, ese trasto? ¿Un robot civil? Tú sabrás, Mayor. Tienes bastante más experiencia con robots de combate que yo. ¿Ah, sí? A ver... Coño, sí, pero... Es que no recuerdo una puta mierda. Por lo que sea, parecen distintos. Es impresionante, ¿a que sí? Sí. Está claro que estamos a las puertas de algo verdaderamente increíble. Aunque preferiría que no hubiese cadáveres por todo el puto sitio. El lunes habrá una celebración con motivo de la polimerización nacional y el lanzamiento de Colectiv 2.0. Todos los altos cargos del Partido Comunista estarán aquí. Puedo tener esto arreglado para entonces. De verdad, espero que tu optimismo esté justificado. Ya verás como sí. No volveré a decepcionar al Dr. Sechenov. Más puertas cerradas. ¿Quién coño se dedica a cerrar? Genial. El espejo de la derecha está listo. Prohibido el paso. Unas tibias y una calavera. Menudos ánimos. ¿Dónde estoy? El sistema magnético de absorción de choques está ubicado en el sótano. Todas estas alas están llenas de conjuntos de electroimanes móviles. Podría lanzarles un PEM. No me matará, ¿verdad? Esperemos que no, camarada mayor. ¿Cómo? ¿Y que me espachurren un montón de imanes al caerse? En teoría no debería pasar, pero no es más que una hipótesis. Nunca había estado aquí. ¿En serio? Qué raro. En fin, a ver. Camarada mayor, ¿has llegado ya a la VDNJ? Más o menos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya casi estoy. Me encuentro en una cámara magnética de absorción de choques buscando una forma de abrir las puertas de entrada. ¿Puedes abrírmelas? No, no puedo. No tengo esa capacidad. Es tu responsabilidad. Pues no me toques los huevos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Esos putos frikis bigotudos otra vez. ¿Estás mirando, mamón metálico? Wow. ¡Suscríbete! ¿Qué sentido tiene este puto laberinto? El sistema magnético de absorción de choques fue desarrollado por científicos de la Universidad Politécnica de Kiev. Es un dispositivo muy complejo que modifica su configuración según la situación. ¿Entonces es el plan B en caso de desastre natural? Entre otras cosas, pero ante todo y sobre todo es una prueba del sistema magnético de absorción de choques. Aquí en las condiciones de la Tierra se perfeccionará el sistema para desplegarlo en el espacio. Chachi, la ciencia es poder, no cabe duda, pero tenemos que encontrar la forma de superar estos putos imanes. ¡Suscríbete! 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 Otra puerta sin cerradura. ¿Dónde está el relé, Charles? No veo nada en las paredes. ¡Gracias! 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 Charles, ¿qué coño tiene Molotov contra el Dr. Sechenov? ¿A qué viene a montar esta comisión dos días antes del lanzamiento de Colectiv? Si ya está listo todo. Precisamente es porque ya está todo listo. ¿Qué quieres decir? ¿Que Molotov y su comisión quieren llevarse el mérito del trabajo de Sechenov dos días antes del lanzamiento? Así es. El fallo que provocó Petrov es un pretexto excelente para demostrar que el Dr. Sechenov es incapaz de supervisar la instalación 3826 y por extensión la polimerización de la Unión Soviética. ¿Pero qué ha hecho mal el jefe? Todo es culpa de Petrov. Él hizo que los robots dejasen la instalación sembrada de cadáveres. Me temo que al camarada Molotov no le importa cuántas víctimas haya, igual que al camarada Sechenov. ¿Cómo? ¿Pero qué coño dices, Guante? El jefe está haciendo todo lo que puede para arreglar esto. En puridad, tú estás haciendo todo lo que puedes para arreglar esto, no el Dr. Sechenov. Si fue él quien me mantó venir. ¿Pero por qué lo hizo? Piensa con lógica. Los camaradas Sechenov y Molotov salen ambos beneficiados y evitan que la información sobre este terrible fallo llegue a oídos del resto del mundo. Porque nadie iba a creerse que un puñado de traidores fuesen responsables de esto. Todos pensarían que los robots soviéticos son peligrosos. Muy cierto. ¿Pero qué conclusión podemos extraer de esto? La única es que, en teoría, los camaradas Sechenov y Molotov tienen ambos un enorme interés en que esta pesadilla termine lo antes posible. ¿No es así? Sí. ¿Y qué? Esta es una lucha de poder común y corriente. En vez de dirigirse al gobierno y pedir que mande soldados a la instalación 3826 para destruir los robots hostiles, arrestar a Petrov o poner fin a esto de otra manera, el Dr. Sechenov hace todo lo posible para ocultar la tragedia a todos, incluido el gobierno. ¡No! ¡No voy a morir! ¡Gracias! 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 Todos pudieran hacerse cargo de todo Todos es lo mismo que nadie Alguien debe llevar el timón y apechugar con las consecuencias, ¿no? Si todo el mundo se dedicase a discutir las decisiones importantes, nadie haría nada nunca Estarían todo el día hablando ¿Y si te equivocas? Dices que el mundo entero nunca dejaría de debatir las decisiones más relevantes Pero colectif es una mente común Al fusionarse en un ser, la humanidad sabrá al instante todo lo que los demás quieren expresar Y en ese colectif singular, la responsabilidad no surgirá por el miedo al castigo, sino por la conciencia ¿Alguien ha alcanzado ese nivel alguna vez? Incluso aquí, en la URSS, no somos perfectos, por no hablar del resto del mundo Tienes toda la razón Puede que el mundo no esté preparado para el lanzamiento de colectif Los líderes soviéticos lo saben Y por eso el partido tendrá autoridad discrecional especial en colectif ¿Y qué tiene de malo? Siempre ha sido así ¿Seguro? ¿O siempre ha habido un líder indiscutible? Un marionetista que tira de los hilos del politburo, el consejo de ministros y todo lo demás ¿Me estás diciendo que va a haber un solo líder en colectif? Estoy diciendo que la gente se conectará a colectif por medio de un neuroconector ¿De un dispositivo pensamiento? Todo el mundo lo sabe El dispositivo pensamiento será para los ciudadanos corrientes Pero las personas con cargos de liderazgo tendrán conectores labrados especiales Que les darán mayor prioridad en la red Entonces los líderes también serán iguales ¿Es bueno o no? Efectivamente, pero colectif solo puede lanzarse por medio del conector alfa Es la clave de todo Incluso de la asignación de autoridad discrecional Así que esta cosita es la responsable de que todo esté en manga por hombro ¿Qué sitio más loco? Puedes subir a la superficie junto al espejo Por una vez, tienes razón Seguro que llego al Nirvana antes de volver por donde he venido Ya te has infiltrado en la VDNJ, camarada mayor El cóndor de la comisión gubernamental ya ha salido de Moscú Llegará en cualquier momento Si la comisión todavía no ha aterrizado, aún nos queda tiempo Déjame trabajar en paz ¿Debo informar al Dr. Sechenov que sus solicitudes te impiden trabajar? Sí, y puedes informarle de cómo huiste de aquellos robots en la plataforma del Maglev en vez de ayudar No soy soldado, camarada mayor Hago trabajo intelectual, no manual Destrozar robots es tu especialidad El único trabajo que haces es taladrarme la oreja Ahora mismo solo me robas tiempo y entorpeces mi misión No entiendo, pero ¿en qué? ¿en qué puedo ayudarte? Tengo que acceder a... ¿Y ahora qué? ¿Me espera toda una eternidad mirando a este pedazo de chatarra inútil a la máquina traidora que me mató? Sí, ya Tiene que sentarte como el culo No es tanto como me sienta, sino como me siento Estoy cabreado Lo rabia mi impabe y no me gusta Soy un tipo comedido Un hombre tranquilo Nos dijeron que los robots iban a sustituirnos Hay cadáveres por todas partes ¿Qué es esto? Y ahí está el brazo de la teréscoba. ¿Qué hace ese pervertido metálico con él? Es un robot, camarero. Que está atendiendo a la gente que mató. Voy a hacer pedazos a ese puto robot. El robot no es hostil en este momento. Podríamos recuperar el brazo sin pelear. Voy a hacer pedazos. Vale. Ya está. Hay que largarse de aquí. Por supuesto. Pero sospecho que ese RAF9 no estará contento. ¿Cómo funciona? Ponlo en contacto con mis neurosensores. Multillave activada. ¿Y ahora qué? Gracias por acudir en mi ayuda. Sin la llave era como si me faltase un miembro. Un momento, por favor. ¿La hemos arreglado o estropeado? La teréscoba es un modelo puntero con sistema de autorreparación. Una famosa actriz y cosmonauta colaboró en su creación. Me importa una mierda. Mucho mejor. Con tu permiso, ahora querría dar un discurso. Saludos, camaradas. Bienvenidos al Centro de Exposiciones Pansoviético. ¿Pero qué coño farfullas? ¿De qué discurso me hablas? Si caminas entre cúmulos de cadáveres y hay sangre por todas partes. Mis algoritmos se glitchean de horror. Pero mis bases de datos carecen de herramientas verbales y visuales para expresar miedo, espanto u otras emociones negativas. Me crearon para ser positiva y optimista en cualquier situación. La grotesca disonancia entre mi comportamiento y este entorno repulsivo me repugna. Pero no puedo hacer nada. Ya veo. Supongo que nadie se esperaba algo así. Vale, robot. Pon la VDNJ en modo de simulacro. ¿En modo de simulacro? Eso volvería aún más agresivos los sistemas de seguridad pasiva y física. Te pondría en peligro y podría implicar la muerte de los supervivientes, si es que queda alguno. Exacto, si es que queda alguno. Joder, esto es un cementerio. Cumple mi puta orden, robot. ¡Qué instrucción tan peculiar! Todas las personas del complejo han muerto a manos de robots. Pero tú sigues sin Devne. Es muy sospechoso. Demuéstrame que eres humano. No obedeceré órdenes de un robot que se hace pasar por humano. ¿Y cómo te lo demuestro? ¿Haciéndome el harakiri? Tienes que superar el test de Darwin. Eso demostrará que eres humano. No me jodas, pero ¿qué test? ¿Y si te arranco la cabeza y ya? ¿Eh? Si no nos ayuda, tardaremos demasiado en activar el modo de simulacro. Me complace confirmar ese dato. Vale, quédate a gusto. Hazme el puto test de Darwin ese. ¿Qué tengo que hacer? Demuestra que eres humano, pionero Nichaev. Pon en el pedestal tres objetos que representan los tres grandes valores del ciudadano soviético. Arte, trabajo y vida. Cabrones carbonizados a lidiar con otra cerradura loquísima, joder. Soy un imán para las tocahueveces. Cabrones carbonizados a lidiar con otra cerradura loquísima, joder. Cabrones carbonizados a lidiar con otra cerradura loquísima, joder. Cabrones carbonizados al ¡Suscríbete! 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 aleñadores y personal de emergencias es un fin noble. Pero tú, ¿cómo usas los brazos que te han dado nuestros creadores como un animal primitivo, como una bestia para aplastar y desmembrar? ¿Y este ahí, en pelota picada? Como si no pasara nada. ¿Es que no te da vergüenza ir enseñando el compresor de Iridio? Sabes que no se lo hizo a sí mismo, ¿verdad? ¡Oh, cielos! ¡Menudo estropicio! ¡Esto no hay quien lo adecente! Mejor que mande a los limpiadores de inmediato. No, un momento. Si lo hicieron los limpiadores, hoy no doy una a derechas. ¡Ay, cómo envidio a los humanos! ¿Qué podéis coger una navaja y afeitaros esos horrendos bigotes monstruosos? Pero este, ni siquiera eres una máquina tarugo. No eres más que una imitación, una caricatura, una herramienta de laboratorio. Perdona a los exabruptos, es que uno de ellos quería... ¡Oh, mira! Mejor cambiamos de tema. Hay una amplia gama de modelos de técnico de laboratorio, pero los de negro son de lo más sanguinarios. Emplean sus inofensivos láseres de telemetría integrados para liquidar a humanos desde lejos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Que sepas que la especialización de los técnicos de laboratorio negros viene dada por un paquete de software codificado en una cápsula de Neurogel cinético escalar especial. Puedes recuperar el software de un técnico de laboratorio abatido siempre que la cápsula siga de una pieza. ¿Cómo? No he entendido nada de lo que has dicho. Eres un ayudante teresco. Va, háblame en cristiano. ¡Qué escándalo! Muestra un poco de decencia, por favor. Creo que ya conoces a Nora, la reparadora monstruosa que somete a los humanos a inimaginables y mortíferas torturas. Me duele en los algoritmos lanzarte a sus sanguinarias garras, pero no tenemos alternativa. Es el único mecanismo capaz de emplear esta cápsula para mejorar tus armas. Sí, ya. Mueve el culo, Teresco. Va, que hay prisa. Ya voy, camarada. ¡Oh! ¿Quién se ha portado genial? ¿Quién es el más bueno, el más gracioso y el más gordito? Pero qué ganso eres. No atacas a la gente ni siquiera en modo de combate. Porque eres un amorcito, ¿verdad? ¡A que eres precioso! ¡Hemos llegado, camarada! El disco de control administrativo estará en esta cabina. Te ruego que establezcas conexión. ¡Hemos llegado, camarada! 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 Pero, házmelo con cuidado, camarada mayor Soy muy delicada por dentro ¡Ay! ¡Que se ha roto! Tranquila, me corujen las articulaciones Techo, ¿cómo lo ves? Derechos de administrador otorgados con éxito ¿Y ahora qué? Voy a abrirse la puerta del Atrium Registra todos los pisos del complejo y encuentra a mi querida Claire Me mantendré en contacto por radio Tan pronto llegues a un piso, lo escanearé en busca de piezas de mi pobre amiga Casi todas están en la planta baja Recomponla, por favor Vaya, menudo sitio Es como un palacio Esto sí que es clase Voy a empaparme bien de todo esto Atención, personal de la VDNJ El horario de visita se empezará dentro de 15 minutos Concluid todas las tareas de mantenimiento y dirigíos a vuestros puestos de trabajo El horario de visita se empezará dentro de 15 minutos Gracias por ver elatured ¡Suscríbete por fortaleza! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete! 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 Nuevo análisis. Módulo. Extremidad. Pierna izquierda. No he encontrado. ¡Ah! Mira tú qué bien. ¿Dónde tengo que buscar entonces? Por mi unidad de refrigeración. Esos pervertidos bigotudos se la habrán llevado a mantenimiento. Voy para allá. Este sitio era estupendo. Hasta que mataron a todos. Es una imagen trágica. ¡Suscríbete! 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 que era una delincuente, cariño. ¿La atamos? Será divertido. Te lo prometo. Cállate, oveja eléctrica. ¿Qué me has dicho, guapetón? Que te vayas a tomar por culo. Me has oído bien. Me encanta verte enfadado. Castígame. Joder, eres lo puto peor. 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 ¿Qué pasa? Oye, Charlie, ¿por qué no ponen cerraduras fiables de las de toda la vida, con código y esas movidas? Supongo que de ser así, cualquiera que piratease el código podría abrir las cerraduras sin autorización. Ya, pero ahora cualquiera capaz de resolver los rompecabezas puede pasar. Es decir, prácticamente cualquiera. Gracias. 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 Lama. ¿Qué pasa con los de la beta? ¿Son los conectores falsos de los que me hablaste? Efectivamente, los conectores falsos llevan la letra beta. Pero los conectores beta eran auténticos en un principio. No entiendo. Los primeros prototipos experimentales de neuroconectores con autoridad discrecional se llamaban conectores beta. Solo había dos y el doctor Sechenov los diseñó con forma de anillo. ¿Qué fue de ellos? Una vez efectuados todos los experimentos necesarios, el doctor Sechenov eliminó esos anillos de la lista de neuroconectores especiales. Luego se hicieron modelos gamma mejorados con forma de pulsera para los científicos, uno para cada miembro de su equipo. Entonces, ¿solo hay siete conectores gamma? ¿Los de Pavlov, Karaleov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filimonenko e Itzelomé? Así es. Chau! ¡Gracias! 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 Estás en las salas de servicio de la instalación, mayor. Allí encontrarás una de las piernas de mi querida Claire. Sí, la verdad está ahí fuera, ¿no? Nunca había visto robots como esos. Este robot es muy peligroso en el cuerpo a cuerpo. ¡Anda! Por eso me estaba dando la del pulpo. ¡Gracias! 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 ¡Ay, abre ya! ¡se nos acaba el tiempo! Y ahí va la pierna, hazlo de la autorreparación. Buena tecnología. Nuevo análisis, módulo, extremidad, brazo derecho, encontrado, ubicación, planta de Babilov, transmisión interrumpida, información incompleta. Ah, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos localizar el módulo esta vez? Me temo que no puedo ayudarte. ¿Hay alguna clase de interferencia en esta planta? Entre las posibles causas de interferencias estarían protecciones electromagnéticas o la presencia de un objeto grande y oblongo. ¿Un objeto grande y oblongo? ¡Qué raro! ¡Onda! Si aquí hay un sisme grande del carajo. Y un montón de hijoputillas. ¡Zanfa! ¡Gracias! ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¿Qué es esto, un juego para críos? Es una clave de rompecabezas ¡Mola! ¿Para qué sirve? Creo que activa alguna clase de proceso ¡Hostia puta, Charles! ¿Ese es el proceso que he activado? ¿Adónde? ¡Oye, oye! ¿Pero qué coño haces? ¡Joder! ¡Ese hijo de puta metálico! ¡Me puso los huevos de corbata! ¡Ha estado cerca! Mira, lo que sea Tengo el brazo Parece el derecho Vamos a buscar el resto ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Charles, ¿por qué el jefe retiró los conectores beta auténticos? ¿Eran defectuosos? No del todo. El Dr. Sechenov no estaba convencido de que la autoridad discrecional fuese necesaria en Colectiv. ¿El jefe quería igualdad total pero cambió de opinión por las tramas de Molotov? Tal vez, camarada mayor. ¿Cómo que tal vez? El Dr. Sechenov quería igualdad para todos, de eso no cabe duda, pero ten presente que el conector alfa... Vale, el primer brazo ya está. ¡Gracias! Nuevo análisis Módulo, extremidad, brazo, izquierdo Encontrado Ubicación, planta de Pavlov ¿Podría ser un poco más específica? ¡Es horrible! Está sumergido en algo caliente y pegajoso ¡Hay que ver! ¡Es polímero rojo! ¡Qué asco! ¿Y eso qué significa? Lo siento, querido camarada Es toda la información de que dispongo Espero haberte ayudado Claro que sí Guadalupe datos Autorización Mayor Nichaef Nombre en código PET Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vas a ir directo a la catarrería. ¡Vamos! 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 ¡A jodérse y aguantarse! ¡Esa mala puta polimérica casi me liquida! Espero que no salga otro de esos bichos del próximo recipiente. Según mis datos, el segundo recipiente está sellado correctamente. ¿Te has infiltrado ya en la VDNJ, Mayor? La comisión gubernamental va a llegar. Estoy dentro, buscando cómo activar el modo de simulacro militar. Las cosas se han complicado por un montón de mierdas chungas. ¿Alguna pregunta más? Pues busca más rápido. No decepciones al Dr. Sechenov. Hablando de mierdas chungas. No decepciones al Dr. Sechenov. No decepciones al Dr. Sechenov. Vaya, ¿por qué no está nadie trabajando? 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 Toma tu brazo izquierdo, arréglatelo tú misma Vaya, ¿por qué no está nadie trabajando? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acceso permitido! ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo coño se sale de aquí? ¿Bajo tierra o algo así? Me cago en todo ¿Dónde está la dichosa cabeza? Tienes que ir a la sala de Ícaro Se encuentra en el segundo nivel de este espacio ¿Por dónde queda la entrada? Por desgracia, no dispongo de esa información Estoy hecha un río desde el fallo No jodas, Sherlock ¿Te has planteado activar el Beluga? ¿De qué me serviría? No sé, era por decir algo En fin, por probar no se pierde nada Tampoco es que haya muchas más opciones Teresco va ¿Dónde está la sala eléctrica? Arriba del todo Fantástico, estamos aislados Justo lo que siempre quiso ¿Dónde está la sala de la selección? El Beluga es el vehículo sumergible multipropósito más rápido del mundo. Puede alcanzar una velocidad de hasta 78 kilómetros por hora y desarrollar misiones civiles y militares hasta 3.000 metros de profundidad. Estos últimos años hemos aprendido más sobre el fondo marino que a lo largo de todo el siglo anterior. A mí me parece que hacemos mejor explorando las profundidades oceánicas que el espacio exterior. Fascinante. ¿Y por qué? Porque tienes que conocer bien tu propia casa. Oye, ¿cuándo se descartaron los conectores beta? ¿Fue cuando fabricaron los neuroconectores con autoridad discrecional? Me temo que sí. La lucha por el poder en el Kremlin es eterna. La élite del partido conservaría el mando dentro de Colectiv. A ver, ¿son nuestro gobierno, no? ¿Somos la URSS? Sin duda. Pero Colectiv se diseñó para todo el planeta. Y la URSS no es el único país. No podemos aceptar capitalistas ni imperialistas en Colectiv. ¿Por qué no? Colectiv se diseñó para unir a todos los seres humanos en igualdad y que los robots hagan el trabajo duro. Todos tendrán las mismas oportunidades. Eso no les va a gustar a los capitalistas. Por desgracia, a nadie que ostente el poder le interesa la igualdad. Para evitar que el Kremlin le pasara por encima, el Dr. Sechenov programó una autoridad discrecional en Colectiv. Ya veo. A ver, ¿dónde queda ese arriba del todo? A ver, ¿dónde queda ese arriba del todo? ¿Dónde queda ese arriba del todo? ¡Gracias! 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 ¡Put." ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, camarada. Iniciaremos la secuencia de lanzamiento. Primera secuencia del código de lanzamiento generada. Confirma que las secuencias coinciden. Segunda secuencia generada. Las secuencias de lanzamiento coinciden. Iniciando cambio de modo de la VDNJ. Nuevo modo simulado militar. Parece que lo conseguimos. Gracias, señoras. Gracias, querido camarada. Modo de simulado iniciado. Evacuad el complejo de inmediato. Por favor, camarada Molotov. Créeme. Esto no es seguro. ¿Sigue habiendo peligro? Me dijeron que todo estaba bajo control. Hubo una incidencia menor, pero el mayor Nietzsche, Ev... Perdón, el agente P3, la ha conseguido solventar. ¿Y cómo la ha solventado? Hay sangre por todas partes. No es sangre. Es pintura. Camarada Sechenov. Estás jugando un juego peligroso. Saludos, camarada Molotov. No te entiendo. ¿Qué juego? Ya sabes de qué estoy hablando, camarada Sechenov. Tu avería aislada es una catástrofe a nivel mundial. Tus robots están en modo de combate. Hay incontables víctimas humanas. ¿Continúo? Sí, por favor. Pero antes, me gustaría saber de dónde ha sacado esta información. De Víctor Vasilevich Petrov. Además de ser... ...un ingeniero excepcional en robótica, es un honrado ciudadano de la Unión Soviética. Eso era antes. Ahora es el preso número 230385, condenado a servicios a la comunidad en el Complejo Babius. Por orden tuya. Es una violación directa de la legislación soviética. Es un ministro. Y tú, como ministro de Industria, deberías saber cuáles son las consecuencias. Ten el auto del fiscal general. El inminente lanzamiento de la red neuronal colective se cancelará y se te someterá a una investigación en profundidad. ¿Es ídolo bastante claro, camarada Sechenov? Camarada Molotov, ¿te importaría que hablásemos en privado? ¿De verdad crees que va a cambiar algo? Está bien. Nos vemos en este lugar dentro de 15 minutos. Mikael, ven a la plataforma de aterrizaje. Enseguida, señor. Con permiso. Adelante. Vete. ¿No tienes prisa por ir a ver a tu amo? Parece que Stonehausen se muere de ganas. ¿Va algo mal, Mayor? Mayor, te he hecho una pregunta. Cierra la puerta. ¿Qué ocurre? ¡Me he dicho que cierras la puerta! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ven, no, 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 no ¡Suscríbete! Charles, ¿cómo va a enviar el mamón de Petrov información a Occidente? La instalación está cerrada. Petrov no puede transferir nada a nadie directamente o ya lo habría hecho. Por eso intenta piratear la central de control de Collective. ¿Te refieres a esa bola grande de cojones que flota en el cielo? Eso implica que Petrov está cerca. Eso creo. El protocolo de emergencia ha bloqueado la mayoría de las comunicaciones entre la instalación 3826 y el mundo exterior. Este bloqueo no se puede saltar. Daría falta una academia entera, como la Academia de las Consecuencias. Entonces, ¿qué intenta conseguir? Como sin duda ya habrás observado, hay un canal de comunicaciones conectado al mundo exterior que no está sujeto al protocolo de emergencia. La línea secreta del gobierno. Exacto. Es el canal que usa el Dr. Sechenov para contactar con el Kremlin. Nadie más tiene acceso. Ya. Nadie excepto Yaya. ¿Qué tramará Petrov? Creo que está intentando engañar a la central haciéndose pasar por el Dr. Sechenov. ¡Qué hijo de puta! Charles, ¿de verdad es posible que Petrov se la lie a la central? No la programaron unos lerdos, precisamente, ¿verdad? Le habrán puesto protecciones. Petrov es un ingeniero y programador de gran talento. Si está en la instalación 3826, es por algo. Es quien optimizó los protocolos de transferencia de datos digitales, programador robot y robot robot. Entonces, ¿sabe mejor que nadie cómo funciona la central? ¿Eso implica que puede engañarla? ¿Por qué el Dr. Sechenov le confió esos protocolos a una sola persona? Es temporal. Tras el lanzamiento de Colectiv 2.0, los canales de comunicación digitales serán inútiles e irrelevantes. Todo se transmitirá mediante emisión de ondas neuropoliméricas. El código binario pasará a ser una reliquia histórica. Igual que los programadores. Normal que Petrov esté tan cabreado. Quiere joder la marrana mientras puede. A grandes rasgos. Aunque sospecho que Petrov tiene otros motivos. Ha traicionado a la madre patria. Que les den a sus motivos. ¿Cuánto tiempo tenemos para impedírselo? Piratear la central de Colectiv es muy difícil. Incluso con el equipo de comunicaciones adecuado, Petrov necesitará bastante tiempo para conseguirlo. ¿Y dónde podría...? Cuidado, el enemigo ha subido el nivel de alerta. Oye, Charles, ¿qué se estudia en el centro de Sechenov? Ondas de radio, camarada mayor. Tiene equipo que ayudará a Petrov a detectarte. Así que ten cuidado. Mas nos vale ir en silencio, entonces. Reza a tu dios de hojalata. ¿Por qué estallear? ¡Chas! ¡Suscríbete a suerte! ¡Suscríbete a suerte! En tuj� ¡Suscríbete a suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no me toques. No le contaste nada, ¿verdad? Grave error. Tranquilo. Larisa, espera. Larisa, espera. Parece que es demasiado tarde. Parece que es demasiado tarde. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Detecto todavía más signaturas enemigas, Mayor. Pronto tendrás un combate complicado entre manos. ¿Te has liberado, Mayor? ¿No esperabas recibir noticias mías? Te oigo alto y claro y nos veremos muy pronto. Ve preparándote, capullo. Créeme, los preparativos están en marcha. Habrá sorpresas, perro. Pusiste a la risa en mi contracerto. No devuelve mis llamadas. Me rompes el corazón. ...relación. Me importa un pledo. Charles, ¿puedes rastrear la llamada? ¿Dónde está esa mierda seca? La señal proviene del teatro. Plesiasca ya. ¿Un teatro aquí mismo, en la instalación? Menudo payaso. Es un teatro, camarada mayor. No un circo. Señalaré la ruta. Lo que sea, no dejaré que ese traidor se me escape otra vez. ¡Suscríbete! 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 No hay problema, no hay problema. La gente no está por el futuro. El menudo que el rey siempre ha entrado en la región. ...es una escena de la política de los miembros de la región. ...es por eso me ha siempre apoyado en la sociedad. Esa es una país que me ha logrado construir el pueblo de la familia real. Otra población muerta. Yavlochkova. Los complejos de la instalación, sobre todo Pavlov, obtienen de aquí ciertos recursos. La central de clasificación automática proporciona a la fábrica aves y animales para crear neuropolímeros. La ciencia es muy bestia con las bestias. ¡Ingenioso! Impresionante. Ya, lo que tú digas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ven aquí, cabroncete Ven aquí, cabroncete Acceso permitido Ven aquí, cabroncete Seleccione el procedimiento deseado Ven aquí, cabroncete Ven aquí, cabroncete Ven aquí, cabroncete Seleccione el procedimiento deseado Ven aquí, cabroncete 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 Charles, ¿puedes localizar el paradero de Petrov? Por desgracia, no. Petrov ya no está emitiendo. Le seguiré la pista tan pronto vuelva a hacerlo. Vale, pues no volverá a hacerlo. Ese cabronazo de mierda se ha escondido en algún rincón oscuro y va a quedarse allí a esperar a que los robots me maten antes de que lo encuentre. Ten en cuenta que Petrov conoce el teatro bastante bien. Tiene motivos de peso para esperar que eso ocurra. La esperanza es peligrosa. Le dará una falsa sensación de seguridad. Dame información sobre el teatro. El Teatro Maya Pliseskaya se inauguró en la instalación en 1948. Fue el primer teatro del mundo que empleó robots como artistas. Es el teatro más famoso de la Unión Soviética y cuesta bastante conseguir entradas. Así que es para los ricos y poderosos. Ni te imaginas cuánto. Antes de que estuviese plenamente robotizado, los miembros del partido mandaban traer... Te toca, camarada mayor. ¿Has venido a rematarme, perro? Pues ven. ¿Dónde estáis? Mayor, llevas demasiado tiempo sin estar con una mujer. Eres como un perro. Tu amo te azuza contra alguien y tú te lanzas a la yugular. Hazme un favor y no te encariñas con la cara, ¿vale? ¿Qué es eso? El suelo está electrificado. Es una trampa. ¡Cabronazo! Ya verás cuando te pille. Aguanta, camarada mayor. Voy a intentar reducir la... Me da igual si tengo que arrastrarme. Voy a trincar a ese hijoputo. He reducido la carga. ¿Estás bien, camarada mayor? Lo he pasado peor, mucho peor. No se me va a escapar. No se me va a escapar. Bienvenido al teatro robótico Maya Plisetskaya, hogar de la primera compañía de robots Los artistas del mundo. Es un montón de mierda fascinante. Nos vemos. Sucio animal. No me importa. Adiós. ¡No! ¿Te estás aburriendo? ¿Puedo descargar un fobio? ¿Me muere por averiguarla? ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde está el puto botón? ¿Qué pasa? ¡Qué velada tan maravillosa, Dimitri! ¡Qué actuación tan increíble! Propongo un brindis por Vashod. La ciencia nunca ha estado tan cerca del triunfo. ¿Cómo pueden surgir tipos como Petrov de una sociedad próspera como la nuestra? Bienvenido a nuestro asombroso espectáculo, el público aplastará a tu personaje principal. ¡Qué perro! ¡Baja! ¡Luca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has encontrado el rastro de Petrov, camarada mayor? Lo he metido en una trampa, no tiene a dónde huir. ¿Está la doctora Filatova con él? No, Petrov está solo. ¿No te interesa demasiado lo que le ocurra a la doctora, Stock? Por un casual no habrás traicionado a tu amigo por ella, ¿verdad? Has rebasado una línea, mayor Petres. Exijo que estos insultos intolerables se sienten inmediato. Y yo exijo que te calles y dejes de tocarme las narices con tu existencia inútil. Ejecuto las órdenes del Dr. Sechenov. Dmitry Sergeyevich quiere saber cuándo le entregarás a Petrov. Tu protegido no tiene a dónde huir. Se ha vuelto loco. Me observa a través de las cámaras, recita versos y grita histérico por los altavoces. Lo capturaré con vida en menos de una hora. Intenta no fallar a Dmitry Sergeyevich, al menos esta vez. ¡Que te den! No deberías comportarte así. El camarada Stockhausen no tiene ninguna culpa. De verdad intenta ayudarte. Sí, ya. De verdad intenta robarle la chica a Petrov. Soy Stockhausen. Víctor ha confesado haber difamado al camarada Sechenov. Ha empezado a congregar a un gran número de seguidores. Y planea destruir la fe de la sociedad soviética en el futuro mejor que representa Colectiv. Sí, tengo la grabación. Mañana en el Jardín Botánico. Envía al Departamento de Corrección. En efectivo, gracias. Treinta, tal como acordamos. ¡Gracias! 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 ¡Tenía que hacerlo! ¡Sechenov nos matará a todos! ¡Está jugando con nosotros! ¡También contigo perdí la espalda! ¡Pero miserable! ¡Te mostraré la dualidad de este mundo! Todo es cuestión de perspectiva. ¿Verdad, Pedrés? ¿Decides tú lo que haces o lo deciden por ti? No importa desde qué lado veas las cosas. Arriba o abajo. ¡Pero pedazo de mierda! ¡Moderita! ¡Chucho descerebrado! ¡Jamás lo entenderás! Enséñame lo que sabes hacer. ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí! Podrías haber sido un hombre feliz, mayor. Retirarte con una Katia o una Tania. ¿Yo? Podría haber hecho lo mismo, pero... no lo hice. ¡Gracias! ¡Gracias! Karina, tenía que ser yo. ¡Yo! Como te ponga la mano encima, te saco los ojos. No me hagas reír. Si te costó aprender hasta los movimientos básicos, a mí me tiraban flores hasta cuando me estaba muriendo. Descansa esas zancas de rana. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¿Cuál de nosotras tuvo una muerte más bonita? ¡Ella o yo! Eh, creo que su pose es más técnica. ¿Qué? ¡Menos mal que ya estoy muerta! Sí, el arte es eterno, pero la vida es breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡El electricista es el único que sobe el código de esta puerta! ¡Mal rayo le parta! ¿Dónde lo busco? ¡No sé, joder! ¡El electricista es el único que sobe el código de esta puerta! ¡Mal rayo le parta! ¿Cómo estiraste la pata? ¿Fueron los mutantes? ¡Me electrocuté, cojones! ¿Eres el electricista? ¡No, no lo soy! Pero si encuentras a Vasily, mátalo como a un perro, ¿me oyes? ¡Mata a ese listillo asqueroso! Eso haré, después de que me dé el código. ¡No deja de hablar de electricidad! ¡Cuando lo encuentres te darás cuenta! ¡Pomogí me! ¡Una vez! ¡No pasé bien! ¡Hm! Odio el ballet, odio las críticas de arte pomposas, odio los empleos asignados y odio este estúpido sistema. ¡Sonríe, trabaja y asiente! Estoy deseando que acabe. ¿Qué? ¿No te gusta la sociedad soviética? No me gusta que la gente sea feliz solo porque algún mandamás se la ordena. Me largo, la política no me interesa. Mira, mejor no nos hagamos perder el tiempo. A ti te queda poco y a mí ahora me sobra. ¡No te queda! ¡No te queda! ¡No te queda! ¡No te queda! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has perdido un tornillo, Vasily? Los miembros del partido pueden hacer lo que les salga de los cojones, ¿pero tú? ¿Qué? ¿Es que la electricidad te ha dado tanto para el culo toda tu vida que quieres vengarte haciéndole tú lo mismo? ¿Cómo? En fin, ¿qué te he visto poniéndole ojitos a esa muñeca en el camerino? ¡Es un robot, Vasily! ¡Un robot! La gente no deja de preguntarme, oye, ¿qué hace ese electricista siempre metido en el guardarropa? ¿Por qué no trabaja? No pienso seguir cubriéndote. ¡No te da vergüenza! ¡Nos haces quedar mal a los dos! No deberías hacer esto, Nichaef. Lo único que quería era ser feliz con mi amada. ¿Tú no eras feliz con la tuya? ¿Sabes acaso lo que es la felicidad? Eres de lo más profundo, puto perturbado, pero no te servirá de nada. ¿Cómo coño ibas a ver si era feliz o no? Ojalá lo supiese, pero así estamos. ¿Está todo el mundo aquí? ¿Tenemos a las chicas? Los hombres ya están. Lo siento, llego tarde. Mi mujer está enferma. Tuve que recoger a los niños y... No pasa nada, Constantina. Lo entendemos, siéntate. Sí, gracias. Lo siento. Muy bien, camaradas. ¿Por qué os he reunido a todos a estas horas? ¿Cuánto tiempo toleraremos el yugo del vicio burgués en este sagrado hogar delante? ¿Hasta cuánto permitiremos que el déspota codicioso nos enerve y mueva nuestros hilos como un titinicero pervertido? ¿Hasta cuándo sus sucias manos? Perdón, me he dejado llevar un poco. Lo que quería decir es esto. ¡Lostochkin es gilipollas! ¡Vivos o muertos, qué más da! Perdón por mi... Todos somos impulsos eléctricos. Espera, primero los negocios. No podemos cruzarnos de brazos mientras prostituyen a nuestras chicas y algunos de nuestros chicos. ¡Vaya, vaya! ¿Vivos o muertos, qué más da? Todos somos impulsos eléctricos. Unos y cerdos. Un 0615. ¿Qué es eso? ¿Un código o algo? ¿Eres idiota? Es la fecha del próximo concierto. Todo el mundo lo sabe. Hasta un simple electricista. ¿Sabría el código de la puerta a un simple electricista? ¿El código cómo era? Un momento. ¿El botón de arriba a la derecha o a la izquierda? Abajo a la izquierda, seguro. O ambos. Ay, joder, ¿cómo era? No diré más. Cabrones carbonizados. Cabrones carbonizados. Ah, ¿cómo era? ¿Cero, seis, quince? ¿Y cómo voy a hacer para entrar? La contraseña no parece una contraseña en absoluto. Ah, ¿cómo era? Sí, qué easiería. Ah, ¿quién uno ya hemos dejado? Ah, ¿qué salimos? ¿Cuato que salimos aquí? Ah, ¿cómo le Oye, Estefán, esto es una locura. Esta bestia es el pasado. Estefán, me llamo Estefán, no Estefán. ¿Y de dónde vienes exactamente que me ha caído, Mary Rudolf, del barco de la decencia? El único barco de la decencia que debe preocuparnos es el de los deseos del objeto. ¿Qué es lo que hacemos en la luz? Todo en nombre del hombre, por el bien del hombre. Y estos hombres deben salir de aquí con una sonrisa en la cara. No sé. Sí que lo sabes. Eres un artista y te espera un brillante futuro. No te pongas zancadillas a ti mismo o los robots te relegarán a los márgenes de la historia. Ya puede ser. ¡Largo! No te pongas zancadillas a ti mismo o los niños. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia puta! ¡Qué cosa más fea! ¡Eres un cabronazo enfermo, tapestas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Pasé! 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 Ya está bien. ¿Por qué? ¡Pasé! 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 ¡Gracias! No volverás a engañarme, eres mío, mierdecilla. ¿Has oído eso? ¡Se acabó! Ahí estás. Siempre te tengo pegado a mí. ¿Y la doctora? Larisa, ¿verdad? Incomprensiblemente pasó de mí. No sé dónde está. Es probable que esté muerta. ¿Pero qué pasa con Molotov? No habrá creído a Sechinoff, ¿verdad? Molotov está muerto. Entonces tiene sentido. ¿El qué tiene sentido? Colectiv se activará y será el final de todo. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo que la gente controle robots con la mente? Fuiste tú quien creó el puñetero sistema. No tenía ni idea de lo que haría Sechinoff con él. Al contrario que tú, él no pretendía matar a nadie. ¿En serio? ¿De verdad crees eso? ¿Entonces por qué empezaron a destrozar a la gente esos robots tan patíficos? Porque tú los reprogramaste por eso. ¿Lo vengas en serio? ¿Cómo puedes ser tan imbécil? No sabes de lo que hablas. ¿Tienes la menor idea de lo que implica escribir un algoritmo funcional para un solo robot? ¡Son distintos! ¡Hay decenas de modelos! ¿Y qué? Te lo explico. El modo de combate se programó durante la fase inicial de diseño. Sí, nadie pensó que llegaría a activarse aquí, en la Unión Soviética. Y eso es culpa mía. Pero te aseguro que los planes de Sechinoff son peores. Infinitamente. Peores. Hay que pararle los pies como sea. ¡Dios, basta! Si no quieres arrepentirte, me vas a decir ahora mismo cómo sacar a los robots del modo de combate. Lo siento, pero eso no va a pasar. ¡Los cojones! Por desgracia, ya está todo en marco. ¡Detente! Debía haber sido... ¡Que parle! ...un día especial para nosotros. Pensaba pedirle matrimonio el día del lanzamiento de colectivo. Aquí mismo, en este mismo teatro. ¡Dale tu búrgico! ¡Arriba las manos! Dale esto a la risa. Abajo. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cojonudo! ¡Joder, payaso! Esta vez estás muerto de verdad. ¡Mierda! P3 a Chelomey. Responde, Chelomey. Por fin. ¿Tienes a Víctor? Petrov se ha suicidado de una forma creativa y... ...no he podido impedirlo. ¡Joder! ¿La cabeza está intacta? Sí. La estoy viendo. Protege la cabeza, P3. Te enviaré un recipiente especial. Solo tienes que meterla dentro. Todo lo demás es automático. Mal. Mal y tres veces. Mal. Mal y tres veces. El lamento. Te esperé. El autocompasamiento. La autocompasión. ¡Bienvenidos al mayor espectáculo! ¡Bienvenidos al mayor espectáculo! ¡Estábulo de la Tierra! Hoy os ofrecemos el debut de una nueva estrella en Ciernes. Perdonadnos si la actuación parece poco pulida. La jugada aún es bastante tímida, pero iremos sorteando las curvas como podamos. Al fin y al cabo, las curvas son bastante interesantes, ¿verdad? Es un gran placer presentarles a la encantadora... ¡Natasha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡A dormir! Ven aquí, cabroncete. 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 Todo está listo. Ven aquí, cabroncete. Cambio, cambio y corto. Ven aquí, cabroncete. Y por fin, cabroncete. Ahora sí, cabroncete. Ven aquí, cabroncete. ¿Por qué, cabroncete. ¿Por qué has engañado, cabroncete. Petrov te dio esos anillos antes de morir? Todo el mundo me engañado. Para mí, hasta el doctor Sechenov. Eso no me lo esperaba. ¿En qué basas esa conclusión? He estado pensando en lo que me dijo Petrov. ¿Podrías especificar un poco más? Petrov dijo que el modo de combate se programó en los robots durante su construcción. No pudo reprogramarlos todos en solo. Es verdad, joder. ¿Y eso por qué? Porque Petrov era un cagado. Lo suyo era programar, no luchar. Pero esos robots saben pelear. No pudo programarlos porque no ha visto un conflicto real en su vida. Esa Natasha estaba armada con fotos misiles. ¿De dónde lo sacó, eh? Es un robot de construcción. Petrov no pudo equiparlo con lanzamisiles. No es un ingeniero. No pudo piratear la fábrica de robots para cambiar toda esa mierda. Engañó a la central para que pensara que la gente inocente era un ejército invasor. Eso es todo. Entonces, ¿por qué había un robot de construcción equipado con lanzamisiles? ¿Por qué tenía un drafa civil, un cañón? Petrov, ese gilipollas enfermo. Puto amante de la verdad que se joda. Tanta sangre derramada por la mutación de los brotes. Dudo mucho que Petrov tuviera en mente ese resultado. No es genetista ni cultiva plantas. No pudo predecir todas las consecuencias de la avería. Entonces, ¿por qué cojones lo hizo? Menuda masacre. Y los que tienen brotes por cabeza han muerto dos veces. Primero los mataron los robots y luego yo. Desde una perspectiva moral, los actos de Petrov son injustificables. En eso estamos de acuerdo. Que se joda, Petrov. Está muerto. Me da pena la gente. Si no abandoné el servicio después de la guerra, fue para impedir que volviera a pasar algo así. Y ahora... Mis más sinceras condolencias por todo lo ocurrido, camarada mayor. Un colector. Charles, ¿por qué quiere todo el mundo esos anillos? ¿Te refieres a los conectores beta? Porque funcionan. Pero también se supone que no existen. ¿Nadie puede demostrar su existencia ni Colective en funcionamiento? Especialmente Colective en funcionamiento. Para Colective, quienes accedan con los conectores beta, no existirán. ¿Pero ellos sí podrán ver Colective? Sí, podrán verlo todo. Una persona con un conector beta no puede influir en Colective desde dentro, ya que no existe para el sistema. Pero ve todo lo que pasa en su interior como cualquier humano o robot conectado de la manera normal. ¿Pero no puede cualquier humano o robot conectado normalmente desconectarse si quiere? Solo tendría que quitarse el dispositivo pensamiento, ¿no? Eso creo, sí. ¿Eso crees? ¿No estás seguro? ¿O es que hay algo que no me estás contando? No tengo datos, camarada mayor. Pero nadie puede impedir que una persona se quite su dispositivo pensamiento. No va insertado en el cráneo. Es un accesorio. Eso está bien, supongo. ¿Verdad. Eso está bien, yo voy a decir, yo voy a ver. Eso no podemos marketplace o el tráneo verso 4 en el marco. Eso está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy sencillo. Digamos que pasas junto a un robot que te identifica como humano, pero no llevas un dispositivo pensamiento. El robot no recibiría órdenes mentales tuyas en respuesta a sus preguntas. ¿Se da cuenta de que no pertenezco a colectivos e informa a los demás? ¿Y entonces se ponen todos a darme la brasa? Básicamente sí. Pero puedo ponerme pensamiento, pasar junto al robot a hacer todo lo que se supone que debo y luego quitarme el cacharro, ¿no? Básicamente sí. ¿Entonces a qué viene tanto alboroto con los anillos? No estoy seguro. Quizás sea cuestión de comodidad. Los dispositivos pensamiento los tienes que reconfigurar después de cada uso, pero un anillo te lo puedes poner y quitar fácilmente. Tiene que haber algo más. Charles, los yankees no dejan de imponer sanciones a nuestros robots civiles. ¿Por qué lo hacen? ¿Sospechan algo? Su gobierno tiene ciertas sospechas, o al menos les preocupa algo. Sí, su trabajo es preocuparse por la seguridad nacional, pero no tienen ninguna prueba sólida. Eso significa que les faltan argumentos en los que apoyarse, ¿no? Sin duda. Por eso precisamente provocó Petrov la avería. Sí, vale. Quería mostrar al mundo que nuestros robots civiles tienen un modo de combate, pero los yankees no lo saben. ¿A qué vienen las sanciones? Las autoridades usan las sanciones para encontrar un término medio entre las necesidades de los capitalistas y el creciente descontento de la clase obrera. ¿Quieres decir que los trabajadores yankees quieren prohibir nuestros robots porque les quitan trabajos en las fábricas? ¿Y los capitalistas quieren más robots gratis para librarse de los trabajadores de una vez por todas? Eso es. El gobierno estadounidense recibe presiones desde ambos bandos, así que imponen sanciones moderadas sin llegar a prohibir los robots. Simplemente fijan cuotas de importación. ¿Y qué cojones le importa a la Unión Soviética? ¿Qué más dan la...? Sanciones de los yankees. Ellos mismos impiden que la clase obrera desaparezca. Pues estupendo. Estamos con los trabajadores. Cuantas más restricciones impongan al uso y la importación de robots, menos habrá en puntos clave de sus estructuras públicas cuando se lance Colectiv. Así que el gobierno soviético quiere tantos robots civiles en Estados Unidos como sea posible cuando se active el modo de combate. Así será mucho más fácil conquistar el país. Sí, visto de esa forma, tiene sentido. Charles, ¿qué es este sitio? ¿Para qué sirve este complejo? El complejo Pavlov es el origen de todas las innovaciones biológicas de la instalación 3826. Aquí se llevan a cabo experimentos únicos, desde la cría de nuevas especies de animales hasta el desarrollo de nuevas tecnologías de exploración espacial. ¿El espacio? ¿Los exploradores lunares salen de aquí, no de Chelomey? En la exploración espacial no solo se emplearán vehículos. Por supuesto harán falta naves y exploradores. ¿Pero luego qué? ¿Qué pasará cuando los humanos pisen Marte? ¿Aquí crían animales para Marte? Sí, entre otras cosas. Además de criar nuevas especies... Selecciona el procedimiento de... ¡Aquí crían animales para Marte! ¡Aquí crían animales para Marte! ¿Qué va a ser mayor? ¿Arma? ¿Qué va a ser mayor? 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 Lo que pase... ¿Qué va a ser mayor? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime, camarada mayor, basándote en tu experiencia personal y profesional, ¿crees que nuestros robots civiles en modo de combate podrán completar el proyecto Corazón Atómico? Sí, no tendrán ningún problema. Si hay un buen montón de robots en todas las bases militares, cuarteles generales y lugares de lanzamiento, y nadie espera que ataquen, pillarán al ejército Yankee por sorpresa. Igual que sorprendieron aquí a nuestros soldados. ¡Qué pena! El mundo se acaba de recuperar de una guerra y ahora habrá otra. No es tan malo si lo piensas. ¿Qué quieres decir, camarada mayor? Si el camarada Sechenov y el Politburo quieren conquistar Estados Unidos e incluso el mundo, el enemigo no será la gente normal. Pero en las operaciones militares mueren civiles. Eso ya lo sabes. Si los robots están programados para no matar civiles, no atacarán a los civiles. Eres un robot, Charles. Deberías saberlo. ¿Soy un robot? En cierto sentido, tienes razón. Un guante robótico. ¿Qué? ¿Los guantes poliméricos no aceptarán órdenes de colectif? Depende del guante. Algunos sí y otros solo obedecerán a sus portadores. Pero estoy divagando. Los robots civiles recibirán la orden de activar el modo de combate de colectif y quien establezca las directivas de colectif bien podría ordenar que maten a todo el mundo, civiles incluidos. ¿Para qué iban a matar civiles? Son trabajadores normales, granjeros, científicos. Para eso quieren los anillos. ¿Para qué? Cualquiera puede quitarse el dispositivo, pensamiento y desconectarse de colectif. Pero un robot no, ¿verdad? Eso quiere decir que tu propio robot podría meterte a rastras en colectif si se lo ordenan. Quieren los anillos para sus robots, para que solo obedezcan a su amo. Correcto. ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas o habilito? ¡Gracias! 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 Joder, ¿qué puede ser capaz de una brutalidad así? Obre señora Expresas compasión por un cadáver, mayor Es el cuerpo dai madre No hace tanto, tú también te compadre tías en la gente Esta persona está muerta, camarada mayor. Procura que tu debilidad por las mujeres no te pase factura más adelante. Aquí te está pasando algo, Charles. Le pediré a Sechenov que te calibre. ¡Suscríbete! 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 Es el regalo que te ofrecemos, soldado. Y sobra decir que prolongará tu vida una vida de combate y violencia. Pobre desgraciado. ¿Enfermera? El dispositivo. El cerebro está listo para el implante. ¡Suscríbete! 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 Mi autoestima dependía de ti y ahora... En fin... Aún me quedan balas. Puedo luchar por la ciencia. Y robé la caja de tu oficina que tenía tu música favorita dentro. Para no olvidarme, escondí la caja de música en una caja fuerte, la que tiene la contraseña positiva, no la negativa. ¿Cómo voy a llegar a nada en la vida si no distingo entre un par de cajas fuertes? ¡El perro! ¡La positiva es la de un perro! Los cabrones... ¿Qué es este sitio, Charles? ¿Una morgue? Exacto. Aquí se almacenan los cuerpos para seguir estudiándolos. ¿Cómo que los cuerpos? Veo cadáveres por todas partes. ¿De dónde han salido? Montones. Y casi todos de personas jóvenes. Son de voluntarios que murieron en peligrosos experimentos humanos. Hostias, joder. Entiendo que hay ciertos experimentos que no se pueden hacer con cerdos, ratones o lo que sea, y hacen falta personas, pero ¿tantas? Esto es muy retorcido, joder. Por desgracia, en la ciencia no siempre sale todo bien. A veces los voluntarios no sobreviven. Este subsótano existe para que sus muertes no sean en vano. Estudian sus cuerpos para que las desgracias no se repitan. A tomar por culo eso de a veces. ¿No podrían usar a condenados a muerte? Pero incluso eso sería. No todos los experimentos se pueden llevar a cabo con los despojos de la sociedad. Algunos proyectos importantes y secretos precisan de voluntarios psicológicamente sanos. En ocasiones hay consecuencias trágicas. ¿Qué podría ser más trágico? Créame, camarada mayor. Hay cosas mucho peores que lo que ves aquí. A veces las muertes de voluntarios hacen posible un descubrimiento que salva millones de vidas. Así se desarrolló la vacuna contra la plaga parda. Hay que poner fin a esto. Hay que ponerle una necesidad. Perfecto. Muy difícil. Bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué tamaño tiene esa puta cosa? ¿Qué es? Los experimentos que hacen aquí buscan crear endoesqueletos neuropoliméricos para varias especies, con idea de adaptarlas a la vida en condiciones hostiles en los planetas lejanos del sistema solar. ¿Endoesqueletos? Esa cosa no intentará atacarnos, ¿no? Es enorme. Los especímenes de este lugar carecen de estructuras cerebrales neuropoliméricas. Ahora mismo solo son cuerpos poliméricos. No se pueden mover. Pero son gigantescos, joder. ¿Están pensados? Jamás pensé que vería a Víctor así, en estas circunstancias. Antes éramos uña y carne, ¿sabes? Pero desgraciadamente Víctor tomó decisiones terribles. Y mira cómo acabó. Gracias a la genialidad del Dr. Sechenov, somos afortunados. No perderemos los conocimientos de Petrov. Podremos devolver a los robots a su estado anterior, una vez completado el proceso de asinación. ¡Cerozo! ¡Quítale las manos de encima! ¡Granada! Estableciendo conexión. El profesor dice que llevas tres días sin dormir. No quiero. Pastillas. ¿Una botella de vodka? ¿Por qué no les dos cosas? ¿Eh? Ya sabes que no me gustan. Mi cerebro es mi fortaleza. ¿Sabes? De niño. A mi hermano le daba miedo a la oscuridad y mi madre le dejaba la luz encendida. A él le servía. Pero yo lo odiaba. La luz interfería con mi mazoza. Por eso no me gustaban los libros infantiles. Esas imágenes tan coloridas. No eran reales. Exacto. Los libros de la biblioteca de mi padre eran más interesantes. Historia. Física teórica. La ciencia. Intentad ser el mundo más seguro o bonito. No podemos verte. Solo nos dan los hechos. Así que... Sabía para qué formarme. E hice otro descubrimiento. En la oscuridad. Los monstruos son penecibles. Los podemos estudiar. Bajo la luz. Llevan máscaras. Que son totalmente inusibles. Lo que los convierte en... Peligrosos. Ya lo creo. Además es la luz... La que nos convierte monstruos. ¿Entiendes lo que leo, Checo? Más o menos. ¿Puedo encender la luz? Sí. Reconstruyendo la iluminación. ¡Más o menos! ¡Jakín! ¡Jakín! ¿Dónde estás, amor? Ven conmigo, ven. 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 Me cago en todo, ¿pero qué? Charles, ¿dónde está Larissa? Se escondió antes de la explosión. ¿Qué le ha pasado a Stock? Stockhausen cayó en una cuba de polímero a causa de la explosión y está muerto. Hipócrita. Soy médica, soy médica. Menuda médica hija de puta lanzagranadas. Petroficilato basontal para cual. De eso no hay duda. Da igual. Hay que encontrar una salida. Mayor, ¿sigues vivo? No, me ha matado una granada. Siento que haya ocurrido eso. Yo no quería, pero eso no importa ahora mismo. ¿Y qué importa entonces, cabrón acarbonizada? Debemos reunirnos. Tienes que ver esto con tus propios ojos. Te lo enseñaré todo. ¿Qué quieres decir con todo? Confías demasiado en Sechenov, pero te mantiene en la oscuridad. No tienes ni idea de lo que está pasando. Debes verlo en persona o no te lo vas a creer. Eso es verdad. No tengo ni puta idea de lo que está pasando. Lo entenderás cuando lo veas. Tengo pruebas. Te espero en la Academia de las Consecuencias. La entrada está en el faro. No te fíes de nadie. No lo hago. Acceso permitido. No te fíes de nadie. No te fíes de nadie. No te fíes de nadie. ¡Cámarado mayor! Sí. Debo insistir en que destruyas los conectores beta. ¿Por qué estás tan obsesionado? ¿Esa puta bomba ha matado a la ballena? El rocío es un diseño avanzado del campo de la biomecánica. En palabras sencillas, una bomba hidráulica. ¿No es lo que acabo de decir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa cosa era peligrosa. No las tenía todas conmigo. Y hay robots más fuertes ahí fuera. Los robots de Combate son mucho más letales. Aquí no hay robots de Combate. Todavía no, pero cuando se lance Collective estarán en todas partes. Y dos de ellos equipados con connectores beta. ¿Tienes idea de la sangre que se derramará por la ambición de una persona? Me tenéis loco con los anillos. ¿Cuándo vais a dejar de intentar manipularme, cabrones? Ya está. ¿Contento? Buena decisión, camarada mayor. Sin duda ha salvado vidas. Quizá más de las que soy capaz de imaginar. Eso espero. ¡Joder! ¡Qué sorpresa! ¿Por qué se han bloqueado? El código de acceso ha sido extraído con éxito de la memoria neuropolimérica de Petrov. El modo de combate se ha desactivado y los robots han vuelto a su estado normal. Bien hecho, chico. Todos los que pudieron esconderse y sobrevivir te deben la vida. Estoy orgulloso de ti. Gracias, señor. ¿Ahora qué? Vuelve a Chelome, hazte un chequeo y disfruta de un permiso. Te lo has ganado. Yo me ocuparé de las consecuencias de este lío. Entendido. Voy de camino. ¿No le has dicho nada de Filatova a Sechenov? ¿Sigues pensando reunirte con ella? Quiero ver esas pruebas tan importantes. Al doctor Sechenov no le va a gustar. Ya lo sabes. Pues no se lo digas. ¿Deberíamos subir? Un faro, ¿eh? ¿Y dónde se supone que debemos buscarla? ¡Larisa! Cabrones carbonizados, no puede andar muy lejos. No detecto a nadie en las proximidades. Vamos a echar un vistazo. Tiene que estar aquí. ¿Confías en la doctora Filatova? No me fío de nadie. Pero tiene algo importante que decirme. Y estoy seguro de que Sechenov oculta algo. ¿Te ha contado sus planes el doctor Sechenov alguna vez? En realidad, no. Nunca ha hecho falta. Pero todo este asunto con Petrov... El hombre de gelatina mató a Stock y el jefe ni se inmutó. Tan importante es el lanzamiento de colectivo que no puede retrasarlo ni por respeto a los muertos. No tengo datos sobre ese tema, camarada mayor. No tienes datos, ¿eh? Pues yo tampoco, así que vamos a buscarlos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una silla y una televisión? No es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Sospecho que esta habitación tiene un propósito concreto. ¡Sospecho que esta habitación tiene un propósito concreto! ¡Ah! ¡Cabrones carbonizados! ¡Qué cojones! Creo que la aceleración imprevista se debe al pirateo del sistema de acceso del ascensor De lo contrario, la doctora Filátova no habría podido iniciarla Así que ha pirateado el sistema Y a todos estos desgraciados los pasaron por la quilla Así que eso es Neptuno, ¿eh? Es bonito, incluso alucinante, arrebatador No me importaría pasar un tiempo ahí Pero... ni me imagino lo que puede estar pasando ahora mismo El camarada Sechenov te pidió que regresaras a Chelomei ¿Cómo explicarás el retraso? Ya nos ocuparemos de eso, primero hablemos con la doctora Pero como intente escaparse otra vez se va a arrepentir Estoy harto de jugar al escondite con ella ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué quieres? Escúchame, P3 Permíteme ofrecerte una perspectiva diferente y luego decide cómo encarar la situación ¿Sabes qué planes tiene Sechenov para Colectiv? ¿Qué piensa hacer? Una vez lanzado Colectiv, las personas podrán controlar los robots con la mente Y ya no podrán apuñalarse por la espalda nunca más Suena bien Yo también creía lo mismo Pero la realidad no es esa Colectiv no solo sirve para controlar robots Sechenov podrá controlar a todas las personas que formen parte de Colectiv Colectiv es diabólico, Nichaev Es peor que la esclavitud Gilipolleces, es la cadena de mando de siempre Pero en una red virtual ¿Por qué te parece tan espantoso? Ven, puedes verlo por ti mismo Vale, te sigo ¿Y bien? ¿Estás listo? Desactiva la polarización ¿Qué cojones es esto? ¿Una casa encantada? Es una tumba mental Son los voluntarios que pusieron los cimientos de Colectiv De los primeros grupos no sobrevivió nadie El grupo 30 enloqueció El 73 es suicido Los del 101 se mataron unos a otros El grupo 204 tuvo más éxito Consiguieron sobrevivir Su conciencia está ahora en un mundo imaginario Lo llamamos limbo Sus cuerpos están aquí Bajo mi control absoluto ¿Quieres que hagan algo? ¿Para qué? Para que veas que no miento Pues ponlos en formación Nada más Dile al gordo que se ponga a saltar Solo a él Y se los pongo a saltar a todos Vivimos en una bonita sociedad como en esta ¡Saltad todos, joder! ¿Qué locura es esta? ¿Por qué montasteis toda esta mierda? Joder Pobres desgraciados No, en eso te equivocas Químicamente hablando son totalmente felices Eso es lo que se pretende con Colectiv Que el mundo entero sea precisamente como ellos ¿Para qué querías Echenoff un mundo de idiotas? ¿Para burlarse de todos poniendo a la gente a correr en pelotas y a hacer el animal? No Logramos prevenir la degradación de la conciencia individual Los recuerdos, comportamiento, patrones discursivos, nada se pierde Pero hay una cosa que no se puede evitar La pérdida absoluta del libre albedrío Tenemos que parar esto ¿Para esto? Precisamente eso pretendía, Víctor Te interpusiste en su camino Y ahora ya es tarde Tu novio perdió la cabeza y mató a gente Quiso avisarme de que Echenoff programó a los robots para matar ¿Por quién lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué diseñó Colectiv como sistema de control mental? ¿Y para qué necesita esos neurocontroladores especiales? Echenoff quiere esclavizar al mundo entero Lo siento, pero si no lo entiendes ¡Es que eres idiota! El jefe jamás haría eso Lo haría Y lo hará El lunes Me cuesta creer todo esto Pero te ayudaré Sea cual sea el plan ¿Plantarías cara a Echenoff? Después de lo que me has mostrado Sé Quiero oír sus explicaciones P1 P2 P3 Te esclava a E ¿Es posible preparar a un hombre? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Nada Estoy digiriendo lo que he visto Vale, sigamos El sujeto Sale del limbo Inyectado Eh, mayor Estoy bien Últimamente la cabeza me está matando Veo cosas Este trabajo es estresante Te lo aseguro No dolen el resultado Ni siquiera recordarás nada Las alucinaciones son un asunto serio En fin Soy neurocirujana Seguramente pueda ayudar Si todo acaba bien No, gracias Con unas pequeñas vacaciones me apañaré Si esto Acaba bien Claro Vale Ya vale Estoy demasiado ocupado para charla Muy bien Disfruta las vistas No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Resiste, querido Resiste Ay, joder Estoy hasta los huevos de las putas alucinaciones ¿Ves puntos de colores ante tus ojos? ¿Cambia tu percepción del mundo? Sí Exacto ¿Sabes qué es esta mierda? Estabas cruzando al limbo Pero no es posible pararlo ¿Cómo lo has interrumpido? No sé Es como si esa masa de polímero me llamara La que tiene forma de lágrima La que tiene forma de lágrima Ahí, justo encima de nosotros ¿La ves? Ahí no hay nada ¿Pero qué dices? La estoy viendo Ah, mierda Ya no está Es una reacción alucinatoria Un efecto secundario de la cirugía La reacción de un cerebro dañado a la presencia de un implante neuropolimérico ¿De qué narices estás hablando? ¿Qué implante? No te lo ha dicho, Sechenov ¿Entonces no sabes lo que te está pasando? Charles, ¿sabes lo que le está pasando a mi cabeza? No detecto ningún cambio interno, mayor Pero veo claramente que tu extensión polimérica, Vashod, está recibiendo un flujo no identificado de datos externos ¿Qué es esa interfaz? ¿Con quién estás hablando? Es un concepto de habla artificial replicada, una IA en mi guante polimérico Da igual, ¿de qué estás hablando, Charles? ¿Charles? Espera, Charles, ¿qué datos? ¿Qué extensión polimérica Vashod? La extensión polimérica Vashod se desarrolló con datos de experimentos que realizamos Dimitri y yo mismo ¿Qué? ¿Tú mismo? ¿Y por qué llamas Dimitri al doctor Sechenov? ¿Quién eres? Camarada mayor, esto es difícil de explicar Soy... Charles, ¿por qué coño oigo interferencias? ¿Qué cojones está pasando? Mantén la compostura, mayor Si mi teoría no es errónea, conseguiré acceder al archivo ahora mismo Dentro habrá información sobre ti Indique su nombre y código de acceso personal Cabrones carbonizados Nombre no válido Entraré por la fuerza No tan rápido Nombre Chariton Saharoff, código Peluche Código aceptado, acceso permitido Charles, ¿estás ahí? Nada Nada ¿Qué es Charles entonces? En pocas palabras Tú, Charles, es el profesor Chariton Saharoff Han sido pocas ¿Cómo puede ser Saharoff? El profesor Saharoff estaba desarrollando los subsistemas de colective y trabajó en el módulo El que tú llevas dentro Nos dijeron que realizó varios experimentos sobre sí mismo Los resultados fueron desastrosos e impredecibles ¿Sobre sí mismo? ¿Era idiota o algo? Idiota no era, eso seguro Saharoff era un misántropo obsesionado con la ciencia No creo que su cuerpo le importara demasiado ¿Cómo vamos a entrar? Solo un pequeño grupo de personas tienen acceso al archivo Sechenov, Levedev, el director de la academia y Saharoff ¿Cómo me has recordado? Peluche, ¿eh? ¿Qué habríamos hecho si no llega a funcionar la contraseña? Seguro que habrías abierto la puerta a puñetazos Pero ahora archivista cree que soy el doctor Saharoff Así que hemos tenido suerte Y lo averiguaremos todos Bienvenido, Chariton Saharoff ¿Qué consulta desea realizar hoy? Agente P3, archivo personal Resultados, 42 registros de audio ¿Cuál quieres oír primero? No podría importarme menos Pues elige uno al azar ¿Dónde está la entrada que debo reproducir, P3? No, 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 no Aquí tienes otra ¿De que va? Sí No, también no, 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 no ¡Tancho! Prueba esta. Iniciando reproducción. Tras los sucesos de Bulgaria, los agentes resultaron gravemente heridos. Estaban clínicamente muertos. No fue posible salvar al agente Blesna. Puesto que el agente Plutonio estaba menos grave, pudimos devolverlo a un estado físico acto para el combate. Sin embargo, sus extremidades tuvieron que ser amputadas y reemplazadas por prótesis. Sí, ya sé que llevo prótesis por todo el cuerpo. ¿Qué más? Solo son observaciones generales. Busca otra grabación. Vale, reproduce esta. Iniciando reproducción. Tras su recuperación, la personalidad del agente sufrió alteraciones significativas, incluidos sus patrones conductuales y discursivos. Debido a ello, tomé la decisión de retirar al agente de la unidad Argentum. Para evitar cualquier posible recaída, Plutonio recibió un nuevo identificador, P3, y ahora está directamente bajo mi mando y supervisión. El contacto de P3 con Argentum se ha reducido al mínimo y se ha instruido al personal para que no mencionen el identificador Blesna en presencia de P3. ¡Cabrones! Iré a por otra. ¿Qué? Sechenov te tiene atado en corto. Hace lo que quiere contigo. Escucha, doctora, me salvó la vida. ¿Crees que no sé que soy un sujeto de pruebas? Es mi trabajo. Así que un voluntario, ¿eh? ¿Y por qué eres un sujeto de pruebas tan desobediente? Porque al menos antes siempre me decían lo que iban a hacerme. Iré a por otra grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar con esta. Procedimiento. Implantación de la extensión cerebral neuropolimérica basjot. Objetivo. Eliminación total de impulsos destructivos motivados por recuerdos traumáticos. Paciente. Mayor Sergei Nichaev. Nombre en clave. Plutonio. Intento número tres. Las dos primeras operaciones fueron infructuosas. El paciente sufrió daños cerebrales irreparables en Bulgaria. Daños realmente graves. Los daños son tan graves que probablemente habrá que aplicarle la eutanasia. Eutanasia. Quería matarte. Los lóbulos frontales están parcialmente destruidos, lo que provoca arrebatos de ira incontrolables en el paciente. Sus prótesis de acero lo convierten en un peligro para quien esté cerca. Y ahí habla de tus ataques. Debido a los episodios temporales de locura, el paciente está inmerso en una realidad psicodélica y surrealista que le impide aceptar las consecuencias de su comportamiento agresivo. No lo entiendo. Tradúcemelo. Creo que no te va a gustar. El paciente experimenta intensas alucinaciones. Has vuelto a ver a tu mujer, chico. ¿Cómo... cómo lo sabes? Aún así, un implante Basjod proporcionará al paciente recuerdos artificiales y le permitirá superar la obsesión por su difunta esposa. Tío, mujer. Qué estupidez. Nunca he estado casado. Con Basjod, somos capaces de enviar la conciencia de la gente al mundo imaginario de Limbo. Se hace mediante un pulso que se dirige directamente a su glándula pituitaria, pudiendo activar a voluntad el modo de combate del mayor. He de añadir que me opongo en el hidroenteros. Qué sarta de idioteces. Joder, no puede ser. Mucho me temo que sí. Sechenov es capaz de enviar tu mente a un paraíso privado con solo... pulsar un botón. ¿Y mi cuerpo? Tu cuerpo matará a quien él ordene. Puta mierda. ¿Y las alucinaciones también son cosa de Sechenov? No. Las alucinaciones solo son el mecanismo de defensa de tu cerebro. Dime por qué carajo iba a creerme en nada de esto. ¿Qué? El jefe jamás me haría algo así. ¿Eso crees? Igual que no borraría la existencia de tu mujer de tu memoria. O que no llegaría a diseñar Colestiv como sistema de control mental. ¿Por qué Sechenov? ¿Quién dice que lo haya hecho él? No siquiera se ve quién está en esa silla. Si no me crees, ve a preguntárselo. ¿Cuál es el plan mayor? Nos está esperando en Chelomei. Si queremos detener a Sechenov, le seguiremos la corriente. Así que me lleváis como prisionera. ¿Y luego qué? Y luego improvisaremos. Ya tenemos transporte, mayor. Podemos salir de aquí. Ajá. ¿Ahora estás atento, cabronazo? Mayor, yo no tengo datos sobre ese incidente. Intentas tomarme por gilipollas, ¿eh? Como todos. No tienes datos, ¿eh? Siempre has sabido todo esto. Si te llamas Charles es por algo, ¿no? Eres Chariton Sakharov, hijo de puta. ¿Tienes alguna explicación? ¿Eh? No hay nada que explicar, mayor. Para mí eras una incógnita, igual que yo lo era para ti. Primero Sechenov me asesina y luego me convierte en una masa de pringue polimérica. Después te lava el cerebro y te manipula. ¿Cómo podía fiarme de cualquiera de los dos? Por eso simulé ser el concepto de habla artificial replicada. Quería ver de qué palo iba, Karau. Sí, bueno. Supongo que yo habría hecho lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora, ¿eh? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Sargei? Ahora somos amigos y sabemos la verdad. Debemos llegar hasta Sechenov, enmendar esta injusticia y vengarnos por lo que nos ha hecho. Supongo que tienes razón, Chariton. Hay que hacer justicia. Eres un buen hombre, camarada mayor. Odio decirlo, pero eres el primer ejemplo funcional que veo de un eslabón ordinario de la red el lunes. Quien se haya sometido a la polimerización se volverá igual de maleable que tú. Joder, no lo puedo permitir. Escucha, ese puto cacharro, el dispositivo pensamiento, te lo... Por desgracia, eso no ayudará a nadie. Solo empeorará las cosas. ¿Por qué? Porque los dispositivos pensamiento no sirven para nada. La señal de una persona polimerizada se transmite a los robots y demás aparatos mediante el controlador pensamiento. Pero el dispositivo pensamiento se puede retirar. Pero eso solo impide que su portador llame a las máquinas y les dé orden. Entonces, ¿cómo controlará Sechenov a todo el mundo? Es la inyección neuropolimérica la que integra a la gente en Colectiv. Se incrusta en el cerebro y lo conecta a la red neuronal de forma irreversible. El efecto de la inyección no se puede deshacer. Todos los que la reciban formarán parte de Colectiv. Pero, ¿de verdad estuve casado? ¿Cómo se llamaba mi mujer? Yekaterina. Y lo que estoy a punto de decir no te va a gustar, camarada mayor. Ya he oído eso antes, pero a estas alturas dudo que algo me pueda sorprender. Tu mujer y tú servíais a la unidad Argentum. Yekaterina, o Katia, como solías llamarla, era una agente muy cualificada. Estudió ballet y poseía un gran talento para la danza y las artes marciales. Ballet y artes marciales. ¿Intentas decirme que las gemelas metálicas del jefe... Ni de coña, no puede ser. El jefe jamás haría una cosa... Mírame a mí, camarada mayor. Después de mi muerte, mi conciencia se transfirió a este guante. Cuando murió tu mujer, no fue posible salvar la suya. Pero Sechenov cargó una impronta de sus habilidades en la matriz de sus guardaespaldas. Esto es... Joder... Hostias, no puede ser. Ya tenemos transporte mayor. Podemos salir de aquí. ¿Quieres buscar datos sobre algo más? Vale, vamos. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. ¡Joder! Ya está, vosotros... No, ahora no. ¡Aquí no! Todos son los monstruos en la oscuridad, chico. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Los libros de la biblioteca de mi padre dan su momento del saber que buscaba. He vivido mi vida entera a volver a juntar esos fragmentos. Yo estaba poniendo todos los datos científicos. Y una vez completado el puzzle, encontré un libro que ahora me impide compartir mis conocimientos. Es el libro. Es el de la avaricia y el mal. La gente no tiene tiempo para dedicarse a la ciencia. A los lugares del mundo están ocupados jugando con el dinero. Jugamos con el poder de las masas. La ciencia rota en pedazos por cubiertas de niños que nadie ha leído. Un sistema social actual permitirá evolucionar a la humanidad. Todos son defectos. Fuera. El doctor Sechenov ha negado categóricamente en una rueda de prensa los rumores sobre una avería de los robots civiles en la instalación 3826. La instalación vuelve a estar plenamente operativa y la alerta roja se arrojará pronto. Por fin has vuelto, hijo. Te han dado una buena tunda, ¿eh? Por poco te quedas allí para siempre. ¿Dónde? Dímelo tú. ¿Cómo voy a saber dónde estás cuando te entra uno de esos delirios? Eras un buen chico cuando estabas con mi hija, pero desde que murió... No haces más que amargarte y estar siempre a la que salta. Todo lo reduces a sangre y cabezas arrancadas. ¡Qué asco! ¿Qué tiene que ver tu hija conmigo? Mi Katia. Nuestra Katia. Te han jodido bien la memoria, hijo. Pero... ¿Por qué dices eso? Era mi hija, pero también tú. Yekaterina Niechaeva, nombre en clave Vliesná, del grupo de operaciones Argentum. Entonces tú eres... Soy tu suegra, estúpido ignorante. Trabajabas para Sechenov hasta que esos terroristas búlgaros te reventaron. Katia no sobrevivió y Sechenov te transformó en un monstruo. Sí, creo que todo eso me suena. ¿Y qué demonios haces de brazos cruzados? Llevo observándote desde entonces. Pensaba que a lo mejor te quedaría algún rastro de humanidad. Lo siento, pensaste mal. Ni pasado, ni presente. No queda nada. ¡Espera! ¿Dónde está Larisa? Por todas partes. La has esparcido a los cuatro vientos. ¡Joder! ¿Tienes un arma para mí? ¿Tengo pinta de no tener armas? ¿Qué necesitas? Para volarme la cabeza. Me sirve cualquier cosa. Buena idea. Vuelate los putos sesos y... ¡Está bien, ya basta! Sechenov convertirá a toda la humanidad en unos descenebrados. Empezando por la Unión Soviética. ¡Dale, ya lo pillo! Si lo pillas, pues, levántate. Te daré armas, todas las que quieras. Pero solo si me prometes que acabarás con ese engendro de una vez por todas. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? Haz caso a sus palabras, Mayo. Los actos de Sechenov claman venganza. ¿Qué... ¿Qué es esto, Serguéi? Soy yo, Sinaí. Chariton Saharov. Chariton, vieja serpiente. ¿Sigues vivo? Aguas. Un mago me transformó en pringue de polímero. ¡Un momento, joder! ¿Dices que conocías a Yaya Sina desde el principio? Guardar secretos es útil, mayor. Siempre ha funcionado. ¿Útil para quién? Guardar secretos a mí no me ha funcionado nunca. A Sechenov se le ha debido ir la olla para hacerle eso a la gente. Un momento. Y Katia, mi Katia, aún puede estar viva. Es posible, pero ¿en qué estado? Mírame a mí. No sé si estoy mejor, pero no puedo hacer una valoración. Te lo suplico, Serguéi. ¡Sechenov debe morir! ¡Joder, déjame en paz ya! Cabrones carbonizados. Pero ¿qué cojones pasa aquí? Por un lado, unos capullos mentirosos que aseguran ser nobles justicieros. Por otro, tenemos a un científico soviético y miembro de la academia que quiere iluminar a la humanidad y usarme para librarse de los gilipollas. O eso dicen esos capullos. En fin, ¿por qué no me enseñas lo que tienes en ese arsenal? Muy bien dicho, hijo. ¿Qué va a ser mayor? ¿Arm? Selecciona el procedimiento deseado. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues vamos, Serguéi! ¡La venganza nos espera! No me metas prisa, todo a su tiempo. Preferiría que llegáramos hasta Sechenov antes de que actualice Colectiv y sea demasiado tarde para cambiar nada. Por si no te gustan sus respuestas. ¿Qué va a ser mayor? ¿Arm? ¡Suscríbete al canal! Selecciona el procedimiento deseado. Cuidado, mayor. ¿Es izquierda o derecha? ¡Bah! ¡Tanto da! Eso es más cierto... de lo que imaginas. ¿Qué estás mirando, mayor? ¡Pelea! ¡No te rindas, mayor! ¡Tenemos que llegar arriba! ¡Imagina que fueran dos! La tecnología robótica más avanzada. ¿Y para qué? ¡Para matar! La tecnología... ¡Incento! Lo que quiere esta señorita no es bailar. La gemela emplea todas sus archipañas para matarte. ¡Haz lo mismo! ¡Para! Te aposto. ¡Bueno! ¡Es preocupante! ¡ Tubraar después! ¡Suscríbete al canal! 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 Han sido rumpido en mi oficina con un arma cerrada. No me quedan la amistad y el respeto. ¿Y qué pasa con tu respeto a la humanidad, Dimitri? ¡Deja de enredarme la cabeza! Uno de estos robots es Yekaterina Niechaeva, la esposa que no recuerdo. ¿Cuál de ellos? Los dos. Intenté devolverle la vida a Blesna cuando su cerebro estaba partido en dos. Quería restaurar sus hemisferios derecho a izquierdo. Pero el procedimiento era demasiado complejo. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? Ya estás jodido. Ya está bien, jefe. Estoy dispuesto a creer que todo lo hiciste con buenas intenciones. ¿Pero por qué no me lo contaste? Lo siento, Sergué. No sabía qué hacer. Lo que podrías hacer ahora es ordenar a las gemelas que paren y hablar conmigo. Perdóname, pero ahora mismo luchar contra Rarito, no contra ti. ¡Cabrones carbonizados! ¡Podemos dejar de... ¡Libras de de Chariton! ¡Quita del bante! Vale, pero primero... ¡Detén a mi muerte! ¡Ponemos verte! ¡No lo escuches! ¡Señor de veces! Chariton te ha estado lavando el cerebro desde el Brasil. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Manyar destino! Ahora, ¡ybréate! ¡Katia! ¡Tu mujer está muerta! ¡Sechen off, Tereza! Reina TF3 y entrename a Chariton antes de que cause más danos. Dimitri insinúa que me hará sufrir. Después me tocará a ti, mayor. Vamos. Búscame. ¿De verdad matarás a tu mujer, Sergei? Método ¡Qua! ¡Qué!' ¡Suscríbete! 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 Fue algo, entendí, cuanté de ser humano. Tus mutaciones te impiden comprender, Flavid. La humanidad es estúpida y no quiere evolucionar. Solo quiere tener comodidades y disfrutar a costa de los demás. Nunca quisiste unirte a la matriz. No. Para, Chariton. No. No, 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 no. 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 ¡Gracias!